Y nada, como podéis ver hoy va a ser de FIFA 20, concretamente va a ser de División Rival Y vamos a empezar fichando jugadores, ya sabes que tengo que hacer varios cambios en el equipo Que ahora os explicaré y demás los jugadores que vamos a fichar y demás Y cómo va el equipo y más o menos lo que tengo pensado y demás Pero bueno, de momento ya digo que el equipo pues no me funciona como suele pasar a principios de año Y la verdad que tengo que hacer muchos cambios O sea, la verdad que sobre todo primero me tiene que empezar a funcionar lo que sería bien el equipo Tengo que empezar a jugar con el equipo y me tiene que empezar a ir bien Y de momento ya digo que a nivel defensivo sobre todo estamos muy mal Lo del portero que iba a elegir entre Kepa y el otro es que realmente yo creo que no es problema del portero Porque ya se nos prueba fuera de cámara y tal Y el problema no tenemos exactamente, no es por el portero Ya os digo, ha sido un poquito de suerte y demás He cambiado de formación y he jugado con alguna cosilla diferente y tal Que ahora os iré explicando, pero bueno, para los que lo sepáis Que más o menos pues ya sabéis que voy a intentar hacer los streaming continuados Así que los que os visteis en el anterior Pues más o menos sabréis de qué va el tema Los que no, pues ahora os iré explicando Lo primero que vamos a hacer chicos Vamos a abrir lo que serían las recompensas que tengo por ahí acumuladas Y demás, que imagino que nos darán monedas A lo mejor nos dan algún sobre y tal Que ya sabéis que nos ha tocado alguna cosa interesante Que por ejemplo me ha tocado a Bailey Por ejemplo en uno de los sobres que nos dieron regalados y tal Así que veremos Pero bueno, de momento ya ves que un sobre de oro por ahí Que no está mal Nos dan por aquí otro sobre de oro de jugadores Que ahora mismo jugadores de oro pues no vienen bien O sea, el equipo, daos cuenta que no es la hostia Es la que os digo Yo pensar que yo no soy millonario Yo no tengo ahí en ese sentido Para gastarme miles de euros en lo que sería en sobres Así que tengo el equipo que tengo Pero bueno, vamos a coger por aquí Las recompensas estas de lo de este tifo de Pantera Imagino que será el tifo para ponerlo detrás de la portería Que se lo he visto a bastantes personas Y no sé si podemos recoger estas recompensas No, estas todavía no estarían Pues bueno, como digo chicos Vamos a abrir por ahí lo que serían esos dos sobres de oro Espero que haya suerte Que desmulten este FIFA La verdad que no estamos teniendo en ese sentido mucha suerte Pero veremos Yo digo que ahora mismo es que con cualquier jugador prácticamente nos vendría bien O sea, siempre cuando salga Santander Y de la Premier Pero bueno, veremos a ver que tal Esto que hay un jugador de mí a 79 O sea, es que ya lo ven No te sale nacionalidad Ni nada de esto Y ya eso, ya nada O sea, ahí es un jugador que ya digo Que no nos vale para nada No sé si lo podemos vender Y tampoco podemos venderlo Bueno, pues lo mejor de lo que será del sobre Los contratos Y este jugador encima ya lo tenemos repetido Que también es una cosa que me está pasando en ese sentido Ya desde hace bastante Vamos desde hace bastante Me está pasando bastante este año Que tengo cuatro jugadores prácticamente Y me están tocando en los segundos jugadores repetidos Así que nada Pero bueno, vamos a abrir este sobre A ver si toca algo interesante Un punto nacionalidad No nos pone Bueno, vamos a hacer un jugador De media 82 El Bonaventura Este, bueno, no está mal Si me estuviera haciendo la serie Pero aunque un jugador Que para nada es interesante Luego no lo puedo mandar al mercado de transferibles Por lo tanto, nos vamos a quedar aquí todos Y luego otro jugador repetido Que está la que os digo O sea, dos sobre que hemos abierto Dos jugadores repetidos ¿Sabes? Que es como, pues bueno ¿Sabes? No tengo un club con 80.000 jugadores Pero bueno, los sobre Son de regalo y tal Pero vamos Que no me ha tocado nada interesante Por lo demás, chicos Hoy vamos a hacer cambios en el equipo Concretamente tengo por ahí No sé cuántas monedas ahorradas Que ahora os explicaré Los cambios que vamos a hacer Y demás Pero bueno Más seguidamente necesitamos Un portero Que nos dé química con los defensas Necesitamos también Quitarnos lo que sería El extremo derecho Y quitarnos también El lateral derecho Vamos a ver Para lo que me da Ya digo que dependería Del precio de los jugadores De momento Lo que sería el tema Del extremo derecho Tenemos la opción De Sakiri De lo que sería De Liverpool Sería una opción Tenemos aquí Varias cosas Pero bueno Luego los endocampistas también Que me tengo que quitar Ahí a Ramendi y demás Pero bueno Vamos a ver Lo primero Sakiri de lo que sería De Liverpool Que le quiero fichar El extremo derecho Diré no muy bueno Bueno Estamos al medio de siempre Es que ahora mismo Estoy fichando jugadores O sea Para tener sobre todo Química y demás O sea Todavía estamos en la fase De química De no tenemos química Exactamente de 100% Algunas veces y tal Y es la que os digo Que primero es tener Dos jugadores De lo que sería De De la liga De la premia En este caso Que es la liga Que me estoy haciendo Así que nos vamos a poner Para aquí Sakiri Y vamos a ver Sakiri que se escribe Con H ¿No? Como es exactamente Sakiri A ver Lo tengo para aquí Apuntar el nombre A ver Sakiri Con K Vale Tenía ahí la duda Y que de todas formas Luego la gente esta Es que se pone unos nombres Que flipas Pero bueno Ya me contaréis Cuanta gente Que creo que es su apellido Pero ya me contaréis Cuanta gente Así que No hay ninguno aquí Ya no estoy En el grupo de chat Había un error de R No sé si me estaréis gustando Pero dame un segundillo Que me ha fallado ahí Lo que sería el tema De grupo de chat Y ya sabéis que luego Si jugamos lo que sería Partidos online y tal Ya sabéis que Te puedes encontrar Con el típico Que esté con la música Jugando en el FIFA O cualquier tipo de historia De esta Ya sabéis que por eso Siempre tengo lo del tema De grupo de chat Porque ya sabéis que si no Puede ser Que a lo mejor Por lo que sea Te preguntas con el típico Estás jugando a lo mejor Con música Ya sabéis que en el FIFA No se puede mutear Porque ya sabéis que Es un juego que está como está Y es lo que hay Bueno Es de los pocos juegos Que conozco Que no puede mutear Así que nada Pero bueno Vamos a poner por aquí Extremo derecho Y vamos a ver aquí De Liverpool Que estoy convencido De que lo he escrito bien Así que nada Vamos a ver Extremo derecho Y Sakiri Con Q Vale Pues lo tenía en ese sentido Mal escrito Ya tenía yo mis dudas Pues que mencionaba Lo tenía escrito con Q Entonces que no sé Que me confundí Porque claro Tenía mis dudas Digo yo Me acordaba De que era De que era con Q Pero bueno Vamos a poner por aquí Sakiri A ver Este es No vale Extremo derecho Y vamos a ver No sé cuánto nos costará Vamos a poner Creo que está por 4.000 monedas Una cosa así Así que vamos a poner En el momento 4.000 monedas A ver si lo podíamos fichar Por 4.000 monedas Que yo creo que Que a lo mejor podemos Y vamos a ver Vale Por 4.000 monedas Y por menos Vamos a poner 3.500 Vamos a ir de momento Así De 500 a 500 Bajando Hasta que demos O que no haya ninguno Por 3.000 monedas Por ejemplo O que Quedemos con Los más baratos Pero bueno Vamos a poner por aquí 3.300 No hay ninguno O que son 3.500 No Vale 3.400 Vamos a fichar aquí A este Vale Pues 3.400 Pues de cuánto lo fichamos No es el mejor extremo derecho Del mundo Ya lo digo yo Vale que sea de Liverpool Y demás Pero vamos Que no es el mejor extremo derecho Para nada Ya os digo Y nada De momento pues sobre todo Ya os digo Que nos viene bien Para cambiar a Odegaard Que ya sabes que Jugador de lo que sería O antiguo jugador Del Madrid Ya no me acuerdo Si está exactamente Lo que sería Cedido O está en ese sentido Concretamente Como tal Fichado por la Real Sociedad Ya no me acuerdo exactamente Que hizo el Madrid Ya a ver No puedo cambiarlo O como va el rollo Creo que han cambiado Esto ahora A ver Si lo puedo sustituir Vamos a poner por aquí A Zakiri Por este Vale que lo han cambiado Diréis Está bien Ya han cambiado Una cosa de los menús Que a mi modo de ver Iba mejor antes Antes le daba dos veces A la X Y como que te lo cambiaba Y tal Aunque los menús La verdad que están Un poco ortopédicos O sea Es cuestión de acostumbrarse Y tal Pero O sea Por una parte me mola Que le des aquí Y puedas cambiar y tal Pero los menús Como que han querido poner Muchas cosas Como muy juntas Y no os creáis Que es muy O sea Son intuitivos Y no O sea Me imagino que será cuestión De acostumbrarse Pero No os creáis Que me terminan De hacer una gracia especial Los menús de este año La verdad Pero bueno A ver Tenemos por aquí A ver Que mire un momentillo Tenemos por aquí A David Lewis Que sería otra opción Pero claro Ya tenemos Defensa de la Premier A ver Primero de la lista Me va a quitar A Socrates Digo a Socrates A Zakiri Que estoy yo también En gilipollas A ver Me va a quitar Zakiri A ver Tenemos varias opciones Una opción Sería fichar A Los Elzo Que sería Centrocampista De lo que sería Del Tottenham Que muchos lo conoceréis Porque es argentino Y tal Imagino que lo que será De Argentina Pues imagino que lo conoceréis Yo la verdad Que soy un jugador Que no conocía Así que La verdad Que Veremos a ver Que tal va Pero vamos Si no es del Tottenham Y tal Imagino que nos irá Más o menos bien Vamos a poner por aquí Los Elzo Que esto imagino Que será apellido Pero bueno A ver Los Elzo A ver aquí El espacio R2 Con esa El triángulo De toda la vida Pero bueno Ya sabéis que aquí El triángulo No tiene ninguna funcionalidad No Es que Es que Madre mía FIFA De verdad Si la play normal Es al triángulo Pues no lo cambies O sea Que es lo que hay Pero bueno Venga a ver Los Elzo ¿Por cuánto está? Vamos a poner 7000 monedas Vamos a poner Bueno Vamos a poner 6000 A ver si lo he encontrado Bueno y lo quiero de MC O sea que De momento 6000 monedas Y lo quiero de Lo que será de MC Concretamente Y vamos a ver Que si no Ya sabéis que luego Es que se me acumulan Ahí jugadores Que tengo de En otras posiciones Que no es MC Y tengo también Por ahí una química amarilla Que ya empieza a ser Preocupante En algunas posiciones Que yo creo que es un problema También de cara Luego a jugar con el equipo Pero bueno Tenemos por ahí 6000 monedas No hay ninguno por ahí Pues 6000 monedas 6500 Así que ahí hay uno Yo creo que nos lo van a quitar Vale Pues bueno De 6500 para arriba Que nos va a superar Hay un poquito de pasta 6800 monedas Yo creo que podemos encontrar Uno más barato Vamos a poner 6600 A ver si tuviéramos la opción En desfixar alguno Por 6600 monedas Vamos a ir a por este 6500 Vamos a poner 6700 Pues si no Nos lo van a quitar De la mano Y al final 100 monedas arriba 100 monedas abajo Ya sabes que me da Un poquito igual Así que nada Lo fichamos por 6600 6700 monedas Que no está mal O sea Que lo podamos saber A mejor tener su huerte De haberlo fichado Por 6500 Al final De 100 monedas arriba De 100 monedas abajo No va a haber Mucha diferencia Pero bueno Lo dicho chicos Vamos a quedarnos Para aquí A Yarramendi Que lo voy a mandar Al mercado de transferibles A ver si puedo Que creo que era Enviar al club Aplicar Era aquí Enviar a la lista De transferibles Y lo vamos a enviar Que ahora lo voy a vender También A ver cuanto nos podemos sacar Por Yarramendi Tenemos por ahí a los Celsius Y a ver Cuantas monedas tenemos Pues creo que a Spillicuota No nos vamos a poder fichar Tenemos por ahí 5000 Pues vamos a Abrir primero las recompensas A ver que es lo que nos dan Imagino que será Nada por haber fichado Un jugador Que nos dan 60 de experiencia Ya está No desbloqueamos nada Con el tema de la experiencia Así que Nada Y a ver Yarramendi Vamos a escribir por aquí Yarramendi A ver como se escribe exactamente Yarramendi Vale Vamos a ver Por cuanto se vende Que no se venderá Por mucho Pero a poco que se venda Por 5000 6000 7000 monedas Me supone a lo mejor Hacer otro fichaje Como tal Que ya diréis Que otro fichaje Te tocaría hacer Pues el portero Lennon Que ahora vamos a mirar A ver si lo podemos fichar Y Yarramendi Yarramendi Tenemos para aquí Yarramendi Vamos a ver Por cuanto se vende 2060 monedas Tío Es que Así me pasa Que es que son malos O sea Es que los jugadores Que tengo de cada uno Que son malísimos Es que este 2060 monedas Es que ves a los Celso Por 6000 y pico y tal Y es que ya cuesta O sea Es este 2000 Y estamos al principio de año Madre mía Si no lo conocéis Antiguos jugadores del Real Madrid Que básicamente Pues bueno Pues Se fue de la Real Sociedad Al Real Madrid Lo hizo bien Luego llegó un momento En el que yo creo que se frustró Porque dejó de ponerle Creo que a Zidane O Bueno entre nada Vamos a hacer un par de años Dejó de De ponerle ya Y yo creo que al final Como que he perdido regularidad Y tal Al final terminó En el mismo equipo Que le fichó el Real Madrid En origen Pero bueno Ya os digo que era un jugador Que pues que iba a parar mucho Pero bueno Son jugadores que al final Es cuestión de Yo creo también De Del trabajo O sea Al final Si tú eres buen jugador Pero No te ponen Luego a lo mejor No tienes esa confianza De trabajar Tal Yo creo que al final Hay veces que hay jugadores Que yo creo que se hunden Ellos mismos O sea Es lo que hay Pero vamos Que este puede haber sido Un buen centrocampista Y es lo que hay Pero bueno A ver Que yo me Yo me enteré Vamos a ver Lennon Que sería el portero Del arsenal A ver por cuánto Lo podríamos fichar Que a ver si tenemos Su borde Lo podríamos fichar Por unas 5.000 monedas O una cosa así Pero yo creo que no Pues yo creo que porteros Como no hay Tampoco tantos Yo creo que Que va a estar Pues vamos a estar 8.000 9.000 monedas O una cosa así Calculo Pero bueno Por si acaso Vamos a poner por aquí Por 6.000 monedas Si no estuviera Por 6.000 monedas Que ni tengo Pues imagínate Así que Ponemos aquí 6.000 monedas Y ya está Si lo podemos fichar Pues lo fichamos Si no pues Nos tenemos que esperar A ahorrar Una cuanta monedas Mira Así que hay Un por 5.000 No pero me lo van a quitar Pero bueno No está Vamos a poner No No hay ninguno Solo había ese Que no lo habían quitado Y tenemos por aquí 7.000 monedas Pues vamos a poner 7.300 7.400 A ver si hubiera alguno Por 7.400 monedas Que yo creo que sí Que va a haber alguno Si no como digo Pues jugamos un par de partidos Ahorramos monedas Y ya está 7.400 No hay ninguno Pues nada Jugamos un par de partidos Y va a ser uno de los siguientes cambios O eso Nos esperamos un poquito más Voy a ver a Spilicueta Que sería otra opción Que sería para Ambos pendientes Nos quedaría Quitarnos el portero Y quitarnos el lateral derecho Para tener todos los jugadores de la Premier Para tener buena química Y luego ya a partir de ahí Vamos a ir viendo Porque ahora os explicaré Con el equipo delante Mejor Para que sea más visual Vamos a poner por aquí A Spilicueta A ver cuánto cuesta Pero imagino que por lo menos De 15.000 monedas para arriba ¿Sabes? Una cosa así Y vamos a ver Estaríamos a menos Sí Bueno Es 15.000 monedas Una cosa así Bueno Este Este veremos Pero bueno La código Chicos De cambios que quieras En el día de hoy Pues sobre todo El portero este Que lo quiero cambiar Quiero cambiar también Lo que sería El lateral derecho Este como tal Quiero hacer esos dos cambios Para tener ya todo De lo que será De la Premier Luego sobre todo Estos jugadores Que tengo que decir De medio centro defensivo Lo que sea Pasar todos esos jugadores Que tengo Ver a ver lo que me cuesta Pasar a mejor A un determinado jugador De medio centro ofensivo A MC tal Si me costara poco Pues a lo mejor Como mucho 1.000 monedas Una cosa así Pues cogería Lo cambiara Si viera Si viera que me costara Mucho 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 Se van a quedar así Pero bueno De todas formas Como digo Ya tenemos una buena química Tenemos química 100 Y yo creo que con el otro También vamos a tener química 100 Peque mejorando el equipo Luego también cosas Que tenemos que hacer El tema del entrenador Pero el tema del entrenador Lo voy a dejar ahí Un poquito aparte Que todavía Todavía quiero que me funcione Bien el equipo Y sobre todo Lo más importante Pero bueno Veremos a ver que tal Ya veis que lo primero Que tenemos que hacer En el día de hoy Conseguiré el clasificatorio 1 Diréis Va fatal Voy Para el tema de FUT Champions Que no me quiero ni yo Que me vaya a clasificar O sea yo creo que este fin de semana Yo creo que no va a poder jugar Al FUT Champions Que va a tener que ser Al siguiente De todas formas Tampoco tenemos equipo Para jugar al FUT Champions Así que tampoco Me preocupa Pero tenemos un día 15 horas En un día de 15 horas Yo creo que no me va a dar tiempo A clasificarme Porque tengo que conseguir 1800 puntos O sea es que No me va a dar tiempo El objetivo Conseguir el clasificatorio 1 Que esto sí que me tiene que dar tiempo Así que en el día de hoy Tenemos que ganar mínimo 7 partidos O sea que Si es complicado Pues como está el equipo Últimamente es complicado Así que veremos a ver que tal Pero bueno A ver si nos sacamos una victoria Que ya os digo que A ver Voy a hacer un streaming largo Y me debería de dar tiempo Y luego jugaré yo Fuera de cámaras y tal Así que veremos Pero también os digo Que depende de como se dé Porque es que me están metiendo Con equipos Que es que es la que os digo O sea Cuando terminé FIFA 19 Bueno es que tenías un equipo Y primero me ha achetado De media 90 y tantos tal Es que ahora Voy con un equipo De media 82 Sin 5 estrellas de evaluación Con una química mala Y es que me meten Con gente de mi nivel Es como en plan Joder Méteme con gente de plata Que es que ha habido veces Que yo tenía un equipo De media 85 Y me metía con gente Que tenía otros iconos mundiales En el anterior de FIFA Es como un poco bueno ¿Sabes? Y luego bueno Tienes tú Un equipo de media 90 Te meten con gente De equipo de media 95 Es como pues bueno Pues sabes A mí me gusta Que me metan con gente mala O sea Para llevarme un partido Por la cara De vez en cuando Está claro Que no nos van a regalar Ni la clasificación A FUT Champions Ni el tema De conseguir clasificatorio 1 Pero sabes Es como pues bueno Pues también De vez en cuando Que me lleve un partidito Ahí fácil Pues también mola ¿Sabes? Que no sean Todos los partidos Super complicados Que audio Que este año Tenemos un montón de problemas A nivel de equipo Y a nivel de tal De momento De formaciones Que he ido probando He probado el 4-3-3 He probado el 4-4-2 El 4-3-2-1 El 4-2-1-2-1-2-1-2 También nos digo Que iremos viendo El equipo Que es lo que le pasa Tema de química Y tema de velocidad O sea Una vez Que consigamos cambiar El tema De lo que sea De la química De conseguir el tema De la química De 100% Vamos a ir viendo A ver los cambios Que voy a ir haciendo Pero vamos Ya os digo Que tengo que ir mirando Porque hay jugadores Que es que me tengo Que quitar de en medio Porque sobre todo Tengo unos defensas Que es que Me dan química y tal Pero Pero hay que ir variando Porque sobre todo Necesito velocidad Primero Porque en mi juego Ya sabéis Que se basa la velocidad En atacarles Sobre todo rápido y tal Y no tengo ni Velocidad de los delanteros Ni los defensas Sobre todo para repliques Que Para Los defensas para repliques Que es digamos Obligatorio Así que nada Pero bueno De momento como digo Conseguimos llevarnos A meter ahí Lo que sería un gol Se salía ahí el portero Para uno de los lados Y bastante fácil Pues simplemente Hemos tenido que llegar Pasárselo al otro Y nos habéis dejado ahí Un huevo que te cagas Que de momento El que más goles Está marcando Y me está sorprendiendo La verdad que muy bien Es Giroud Giroud y Pulisit La verdad Son muy buenos Y luego El almidón este Del Crystal Palace Lo está haciendo muy bien Jugadores que me esperaba Mucho más de ellos Pues Pedro Que no está haciendo Un huevo La verdad que del Tridente de Pulisit Giroud y Pedro Que es de los que más me gusta El tridente que más me gusta El que menos me gusta Pulisit Digo Pedro Así que ese tridente Tenemos que hacer ahí Alguna modificación En un futuro Y cambiar ahí Lo que sería A Pedro Y poner a otro Pues ya digo que ese tridente Vamos Ya le pone velocidad Por uno de los lados Y flipas Pero bueno En el momento No va a parar De aquella manera Sobre todo Mucha inestabilidad O sea Me falta el típico Defensa que te transmita Confianza El portero Pues ya veis que tampoco Que te transmita La mejor de las confianzas No me sale nadie al paso Se la para Y el portero Que también los tiros De calidad No me hacen ni uno No me hacen ni uno Sobre todo el tema De recortes De controles Y tal Es que me da Este control Para salvarla Del córner Y al mismo Lo estoy haciendo Con un chanel El año pasado Me la para En la propia línea Del córner Y ahora con este Pues sabes Te transmite una confianza Que flipas Llega a estar El portero Más cerca Y se la para Es que la ha mandado Sabes que Es que haces una salvada Y es que prácticamente Le montas el contraataque Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Porque es la que os digo La llega a pillar el portero Meten un sambombazo Para arriba Y ya no la ha liado O sea Y luego la que os digo Unidos a lo del tema De repliegue de los defensas Se nos lía Pero bueno Por ahí un tiquito Que no se hace ahí Con Asensio Que ya sabes que Asensio Últimamente está Que no puede jugar Bueno últimamente no Ya va la verdad Que creo que Desde que empezó La pretemporada Que se lesionó Creo si no recuerdo Más en el partido Contra el Atlético de Madrid Entonces que está ahí Que se tiene que recuperar Y bueno Es un jugador Que ya veremos Pues la lesión Que ha tenido Es bastante grave Así que veremos A ver cómo vuelve Pero vamos Un jugador Que la verdad Que es una pena Que haya tenido esa lesión Pero bueno Es lo que hay No tiene mucha suerte La verdad Asensio en general Pero bueno Nos pita un player Fuera del juego Y es lo que hay ¿A quién se la han pitado? Pues a Pedro Si es que la he godo Si es que es un jugador Que no me aporta asistencia Es que es una cosa Que por lo menos No me esperaba Que me aportara No me mete tampoco Muchos goles Y luego en plan Los controles y tal Y el tema De que ahora Le piten fuera del juego Por ejemplo Pues son cosas que al final Si luego encima Le consigues dar el pase Y no está ni bien posicionado O sea es que al final Es una pelota que pierdo Que fuera del juego Me pitan en general Con muchos jugadores Pero ¿Sabes? O sea Es un jugador que dice Bueno con otros jugadores También pitan fuera del juego Pero también aportan goles ¿Sabes? Al final Pues bueno Pues es lo que hay Pero bueno Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Vamos a ver qué tal Se me intenta abrir Ahí por la parte de la izquierda Metemos por aquí Lo que sería la pierna Pase para adelante La pilla de lo que sería Este jugador Y no me intenta meter Por aquí en el centro Vale Me meto por ahí Un tiro de cabeza Y no me tengo Nada Uno Uno Así Es la que os digo Estamos últimamente Que me cuesta ganar los partidos O sea no esperéis Que nos vayamos a llevar Un partido 4-0 Ya os digo O sea lo más normal Uno 2-1 3-1 Como mucho O una cosa así Y eso si no llevamos el partido Pero bueno No me meten aquí Un golito con Morata Como siempre La deportividad Brilla por su ausencia Nos restriga Ahí viene el gol De cabeza con Morata Y tal Así que ya sabes Que con Omar Que me voy a chulear Me la agrada Y 20.000 millones de historias Porque ya me tiene La gente hasta Una dice Yo digo Que este año O sea Ni los años Que menos respeto Hay O sea otros años Todavía Sobre todo la gente Que empieza A lo mejor Como no tienes Tan buen equipo No vas tan seguro De reír del rival Pero este año Es que la gente Se ríe del rival Pase lo que pase No me meto por aquí Otro gol 2-1 Y es que la coda Que te meten Una remontada Aquí en dos segundos De ir ganando A que no Se haya metido La remontada Así que Nada Vamos a ver Pero vamos Tiene pinta De que vamos a pillar Últimamente La digo Que estoy sin confianza Porque es que estoy Pillando 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 Y después de eso Pillar Pillar y pillar O sea Tengo que ir cambiando Cosas del equipo Porque es que no podemos Seguir así Así que nada Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver Si le podemos Dar la vuelta A esto Pero es que Esa altura De estar todo el rato Todos los partidos Que me cueste La vida ganarlos O sea Y es que te hartas Pero bueno Metemos para ir Un pase largo Y vamos a ver Pero es que este año Han puesto en general Los jugadores de la Premier Carísimos O sea Es una pasada En general Yo digo que otros años No cuestan tanto O sea Que yo no sé Pero bueno Metemos ahí la pierna Y vamos a ver Está bajando ahí El precio Por ejemplo Gente como Lennon Empezaba mejor Costando a 12.000 monedas O una cosa así Ya lo veis Que ha bajado el precio Y tal Pero Lo veo que han empezado Muy 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 alto Pero bueno Vamos a seguir La presión con presión Y vamos a ver Se intenta abrir Por la banda Y mete ahí En base Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar Centrar Hay que dejarlo El hueco Se intenta por ahí Centrar No le sale bien Va a tirar Se está abriendo ahí El hueco Menos mal Que estaba ahí El jugador Va a taponerle El hueco Porque se nos podía Haber liado Pero bueno Se intenta abrir aquí Por la banda Va buscando el centro Va buscando ahí El de bordado Por la banda No sabemos hacer ahí La presión bien Y es que no tienen No tienen velocidad Los jugadores O sea En otras circunstancias Pues habría Me habría dado tiempo A llegar a salir A la presión Pero es que ya veo Que el ritmo De los defensas Es que es muy bajito El ritmo que tienen Y les cuesta Les cuesta acelerar La verdad Pero bueno Se está intentando Abrir todo el rato Por la misma banda Me está intentando Hacer todo el rato Lo mismo O sea Me está intentando Hacer ahí Uno juega desde el borde Vamos a meter por aquí Un pase Que es que no No tienen velocidad Es que la sensación Es constantemente Que no llegan A los balones Por ejemplo Curendole ahí Por la parte De lateral No ayuda O sea No ayuda a nadie A Bellerín No le ha llegado A pillar en En carrera Bien ahí Para presionarle Y no le ayuda No sale En defensa central Ahí hacen un poquito El apoyo No sale ninguno No sé que nada Pero bueno Aquí nos quitan En fuera del juego Ya me contaréis Una cosa es a lo mejor El otro que estaba Por la parte de la derecha Pero vamos A ver este que estaba Ahí en la parte del medio La verdad que le pitan En fuera de juego Para flipar Pero bueno El caso es que 2-1 De momento vamos perdiendo Veremos a ver si este partido Lo conseguimos ganar O lo vamos a perder Y de momento Por sensaciones y tal Ya digo que últimamente La verdad que es bastante mal O sea No me tramite para nada Confianza El equipo Estamos muy inseguros Ahí a nivel de defensa Y en general Bastante mal Pero bueno Vamos a ver si remontamos De todas formas están a uno Que metemos ahí un gol Empatamos Y nos quitamos un problemón De en medio Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Vamos a intentar hacer aquí Un tiro de vaselina De estos Y menos mal que está el palo Si es que el acotribu El equipo es de chiste O sea Es que el equipo Es de chiste Así que nada Nos llevamos al 3-1 Y voy a cambiar de formación Porque es que Es desesperante Es que no logro dar con la tecla O sea Es que cuando parece que A lo mejor voy con una formación Que me gusta Que funciona bien Cogen Y nada Y se me ha metido un gol Beyerlin en propia puerta ¿No? Pues felicidades la verdad Antes no he llegado a hacer bien La presión ahí Que me ha venido por la parte de la derecha Que no he llegado del todo bien ahí A seguirle Lo que sería la carrera Y hago un gol en propia Pues nada Felicidades No quieres que te diga Pero bueno Me meto por ahí un tiro Se debía lo que sería La pelota Y nada Vamos a ver que tal Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión Vamos a ver Hemos ahí un pase Ahí en la parte de la izquierda Y nos vamos a intentar Meter por aquí Por la parte de la izquierda Vamos a seguir haciendo ahí Un poquillo de De presión Vamos a ver Este por aquí Que le vamos a meter ahí un pase Y tirito Y sale fuera Pues muy bien Pues el pulisit Es que se nota Es el 79 de media De verdad O sea La que acaba de fallar O sea Flipas Tiene la velocidad Pero no tiene la calidad O sea Eso es un problema Porque al final Es como Yo que sé Si tienes un coche Y tienes Corres mucho Pero no tienes buenos frenos Pues es como Pues bueno Pues más vale Que se te acabe la gasolina Y no te vaya parando el coche solo ¿Sabes? Porque como tengas que frenar Pues flipas Pues esto es lo mismo Tenemos un jugador Que sí que tiene velocidad Para hacer la jugada Para desbordar por la banda Pero si luego A la hora de tirar No tiene calidad para tirar O no tiene buen tiro Tal Es como Pues bueno Pues ¿Sabes? O sea Es un poquillo complicado Pero bueno Entonces quería que jugara con Giroud Porque quería que uno se fabricara la jugada Y el otro la terminara de rematar Que el único uno que tiene Giroud Como tal El remate Ya sabes que Giroud Pues el típico delantero Que bueno Que se la tienes que dar ahí al pie Y luego marca goles y tal No es que sea super goleador Pero bueno Por lo menos No está mal Aquí metemos un tiro Es que nada No No vamos en velocidad Si es que realmente Le metemos ahí un tiro Porque si seguíamos corriendo No le ha quitado lo que sea la defensa Es que no tiene nada de ritmo Pero bueno Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión Que la que digo Todas las jugas de contraataque Y demás Que esté acostumbrada a hacer No hay ninguna Que consigamos en un sentido Salir ahí al contraataque Pero bueno Aquí tenemos que hacer un pase Se regatea todo el equipo Porque Ahí lo que será mi defensa Así es que Tela Y al final con la tontería Casi nos consigue tirar Y casi nos la haría Pero bueno Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión Al final Ni uno la despeja El portero también le entorpece Al final no sabemos Ni como ha salido la pelota Fuera del área Pero el caso es que ha salido fuera del área Así que nada Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión Nos mete por ahí un pase Ahí al medio Vamos a intentar Darle otro pase por aquí A la parte de delante Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión Y vamos a ver que tal Se va a intentar abrir aquí Por la parte de lo que será De la izquierda Vamos a ver Nos mete por ahí lo que sería un pase Y otro pase por ahí A la parte de delante Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión Nos sentamos a abrir ahí Por la parte de la derecha Vamos a ver Pase ahí para adelante Y metemos ahí un tiro Nada Otra vez fuera de juego Pues nada Pues nos tienen bloqueado Las jugadas que más o menos son así En condiciones Nos pitan fuera de juego Uno llega a rematarlas bien Como el caso de Pulis Y la jugada anterior Así que No sabría decir La verdad De cómo podemos meter el gol Que no Nos hace falta meter dos goles Pero Flipas Pero bueno Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión Recuperamos la pelota A ver si nos fabricamos una jugada Vamos a ver Es que no tengo nada de velocidad La parte de delante Es que no tengo nada de velocidad Vamos a meter por aquí En pase normal Vamos Vamos a tener un tirito El portero Bueno O sea La que acaba de hacer O sea Se la acaba de parar ahí Con los pies Pero que flipas Muy bien Pues nada Pues una potencia de tiro Abromadora Pero bueno Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión Mientras salga el balón Se lo intenta abrir Por la parte de De la derecha Vamos a ir viendo a ver que tal Vamos a ver Vamos a intentar centrar Vamos a ir la cabecita No sé si hemos evitado por lo menos Que nos remate de cabeza Que ya sabéis que Nos ha metido un gol anteriormente En este partido De un remate de cabeza Así que hay que intentar Que no nos remate de cabeza Porque Tampoco es que se le dé excesivamente bien Pero bueno No sabéis Vamos a meter aquí un tiro Que diréis Ha rematado en rojo Mira Es que Se va el portero O sea Portería vacía Y no meto gol O sea Que casi se me lea la jugada Que venía en defensa Y hemos rematado dos por hora y tal Se me llega a liar Y flipas O sea Flipas Pero bueno Gola al final con Moutinho Que Moutinho Pues otro Que tiene 56 de ritmo Que le come la tostada A los defensas Que es más o menos Lo que le pasa a Giroud Y tal Que la código Necesito velocidad 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 Y velocidad Pero bueno Vamos a ver Tenemos un equipo Muy lento en ritmo En general Pero lentísimo Pero bueno Vamos a meter por ahí Un pase largo Y nos faltaría Medio centro defensivo Tocho En plan Canté En plan Casemiro En plan Fernaninho Fabinho Uno de estos O sea En plan Que quita ahí Valor no sé En el centro del campo Porque tela Pero bueno Nada Me meto por aquí Un tiro Se va a dar blota Fuera Vamos a ver Intenta meter un gol Por lo menos Para llevarnos el empate Por lo menos Estamos ahí a nada Pero es que la que os digo Que está complicado el tema Ya os digo Que no pierdo por mucho Últimamente Pero sí que pierdo Muchos partidos Pero es que al final La que os digo No pierdo por mucho Tampoco gano por mucho O sea que al final Ya os digo Que depende Del partido Pero bueno No noto que el equipo Funcione bien La verdad Pero bueno Metemos ahí un paseo Es que mete los pases al huevo Que tela Iba para Que iba por la parte de la izquierda O sea corriendo O sea Y no ha llegado ni al medio O sea que Con eso os digo todo Lo bien que iba Porque vamos Si va para el de la izquierda Y no llega en el medio O sea imaginar La distancia que tenía Que haber llegado el pase Un momento por aquí El cuarto Pues ya está 4-2 Y el aco digo Chicos Del momento Minuto es 35 4-2 Tiene Esto tiene muy mala pinta No tiene pinta De que lo vayamos a dar la vuelta Así que nada Es lo que hay Chicos Nos llevamos aquí Un 4-2 Y otra derrotar No sabéis El tío ya sabéis Que durante todo Deportividad No dejan la repetición De las cámaras de gol Y todo esto Pero bueno No sabéis que Que es lo que hay Es la deportividad Que te da la gente Pero bueno Es lo que hay No sabéis que No sé Esto vas a tenis Vas a baloncesto Vas a cualquier otro deporte Es inconcebible tener Tampoco fair play O sea tú te vas a lo mejor Yo que sé a voceo Y que se tire uno Diciendo que No es que me ha roto Un no sé qué O sea como se hace en el fútbol Y tal Que bueno Es lo que hay No he visto deporte Más antideportivo La verdad Pero bueno Es lo que hay Chicos Así que nada Ahí nos restrega Ahí el tema De la camarita Y ya está Pero bueno Habrá que aguantar Que en el momento No tenemos el equipo En condiciones Bueno tengamos el equipo En condiciones Ya veréis Yo es que no sé Qué hacer más Chicos De verdad Como lo prometo El equipo no funciona Somos un coladero En defensa Y el ataque Es que da Da risa Así que nada 5-2 Y otro partido Que no llevamos por derrota Vamos a ir haciendo cambios En el día de hoy Y ya está O sea yo digo que Que va a haber jugadores Que van a ir desapareciendo Del equipo Pues no puede ser Que sigamos así Pillando 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 Así que vamos a ir Haciendo hoy cambios Y os explicaré Hay jugadores que voy a vender Porque ahora Ahora miraremos Porque en este equipo Tenemos sende química En el otro Veremos si tengo sende química Si tuviera sende química Una química Ahí de 90 y pico Vamos a ir vendiendo Unos jugadores Que sonar mejor Por velocidad O lo que sea Pero bueno Vamos a meter por aquí Un pase largo Y a ver Metemos aquí Un bolito de cabeza 5-3 Que es que es largo Digo a ver Gole marcamos Porque hemos metido 3 Pero es que en defensa Es de broma Pero bueno Metemos aquí un gol Con stone de cabeza Que tampoco tenemos El típico defensa central Que remate En ese sentido De cabeza y tal Como Sergio Ramos O Bandi Que le tenemos Como está el año pasado Lo mires por donde lo mires Si es que nos falta calidad Velocidad y tal Si es que no tenemos Un equipo Que es la que os digo No me preocupa Que no me haya clasificado Para Bustamp Ni diréis por qué Porque dudo Que gana algún partido O sea Es que Es la realidad O sea Es la realidad Tenemos un equipo Que está fatal Está fatal Y no podemos hacer otra cosa Nada más que llegar Y aguantar Pero bueno Vamos a ver que tal Una derrota Que es la que os digo Que no sumamos puntos Ni para atrás Y estamos en división 7 Que es la que os digo Que he estado jugando No fuera de cámaras Y tal Descendía a posta Pero si no Habría descendido De todas maneras Pero bueno Vamos a ir viendo por aquí A ver Tenemos por aquí Plantilla Vamos a rotar Los jugadores A ver si con el otro equipo Tenemos 99 de energía Y vamos a ir viendo A ver que tal Pero bueno Rotamos por aquí Estos Que estén 2,99 de energía Y vamos a ir viendo A ver como la hacemos Pero es que la que os digo El porto es doblina roja Así que Flipas Pero bueno Desde luego necesitamos pasta Para fichar O sea Eso sí que Pase lo que pase Necesitamos pasta Pero bueno Vamos a rotar por aquí Los jugadores Este que está en 2,99 de energía Y a ver sobre todo El tema de la química A ver como anda Con el otro equipo Que me imagino Que con este equipo Pues andará exactamente igual Que con el otro Creo que Pues como con el otro También tenemos un porto Con dos líneas rojas Me imagino que tampoco Habrá mucha diferencia En ese sentido Con este Con este lateral Que ya ves Un lateral Con 66 de ritmo A ver Con este sí que parece Que nos afecta más El tema de la química Pues tenemos ahí 94 Pero nada Sí sería Sería aceptable Jugar con esa química Así que nada Pero bueno Que es lo que hay Así no tenemos más No Tenemos a A Rafinha El único así que tal Que también Que también es el único Otro jugador Que nos generaría De la área Santander Pero vamos Por los demás Tenemos todos los De la Premier Pero bueno Veremos a ver que tal Pero es que la que os digo Es que hay gente Como lo que sería El tío este 55 de ritmo Tiene a Hazard Tiene a Militao Tiene a Van Dijk Bueno Van Dijk Media 90 Esa es defensa Más potente Así que nos vamos a plantar aquí Una de la de flipar No sé que nada Vamos a ver Poco a poco Como digo chicos Vamos a ver Pero vamos Un equipo complicado Pero bueno Al final Entre jugadores cedidos Historia de la que os digo Si es que no tenemos suerte Que lo bueno Es que tiene los jugadores cedidos Si pero a mi Que tengas un Cristiano Ronaldo O un Hazard O un tal cedido A mi es como si Lo tuviera fichado O sea Cedido es para el Que al final Cuando se le quite Lo de cedido A ver que hace Porque la gente esta Que tiene jugadores cedidos Es como en plan Imagínate que te plantas En división 1 Con un equipo de De jugadores cedidos O vas a bajar Pero bien rápido Es lo que hay O sea Que a mi los de los jugadores cedidos No me parece En ese sentido Bueno Pero bueno Tenemos aquí un gol 1-0 A no si que luego Posteriormente Si que lo vayas a comprar O sea En ese sentido A mejor que pruebes al Hazard Para decir Bueno pues Estoy en el Hazard Y yo que se Gareth Bale A ver cual me he ficho Y pruebes a lo mejor al Hazard Y a Gareth Bale cedido Y digas Oye pues me he ficho al Hazard Como ha funcionado mejor A nivel estadístico Tal Que vienen bien por una parte Pero sabemos que todos O la gran mayoría Que utiliza los jugadores cedidos Si es en plan Venga voy a utilizar este jugador Que a lo mejor Hasta dentro de dos meses No lo tengo fichado Yo creo que hay Pero bueno Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Y a ver si este partido No lo llevamos por victoria Ya os digo Que no esperéis Ganar todos los partidos Ya habéis visto Que el primer lo hemos perdido Y no esperéis Ya os digo Ganar los partidos fácil O sea que tenemos El equipo Que aunque gane un partido O sea Pensad que a lo mejor Me saco un 6-3 O un 6-2 O O 5-3 O una cosa así Que vamos a sufrir goles En contra y tal No va a haber el típico partido Venga no 7-0 Y para nuestra casa Así que nada Pero bueno Lo meten por ahí un gol 1-1 Ya os digo Que van a caer goles Por un tubo Los defensas O sea Corre más Un niño a gatas Que ellos O sea Yo no sé Porque ya os digo Que es que tampoco Tengo más los defensas Es que tenemos a Otamendi Que es del Manchester City Defensa argentino Luego tenemos al otro Que es Nacional de Inglaterra De Manchester United Que es que yo no sé Cómo pueden correr Tampoco Pero bueno Lo que hay Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y a ver Si voy a intentar Abrir aquí Por la parte de la izquierda A ver Vamos a intentar centrar Ahora os digo Lo que podemos hacer Tengo por ahí Pensado a David Luiz También De poder ficharle Y puede ser que nos cambiemos Al del Manchester United Por David Luiz Que sería una oportunidad Que tenemos por ahí También de hacer eso Vamos a ver Vamos a poner un pase Nada No conseguimos que ya Conectar el pase A lo mejor podemos mirar Lo único Lo del tema De los centrocampistas Para comprarle La tarjeta de modificación Para pasarla a AMC Sería una de las posibilidades A ver lo que cuestan Esas cartas de modificación Vamos a ver Tengo por ahí un tiro Y le meto a ese segundo A ver si no En un topo No hacen sensaciones Y es que tampoco Me está costando mucho Hacerle peligro Así que nada Y el Hyder este Bastante bueno Otro que no lo he mencionado Anteriormente Itaco no lo he mencionado Los delanteros Pero este está bastante bien El tema del West Ham Que te puede dar química Por ejemplo Con Felipe Anderson También Y luego El tema de que es francés Que te puede dar química Por nacionalidad Pues ya sabes Que el jugador francés Sabe a punta pala En todas las ligas Y tal Así que Es un jugador malo Ya os digo que al final Pues bueno Pues primer año Que está en el West Ham Me imagino Ya os digo Que no estoy muy puesto A nivel de fichaje Del West Ham Pero imagino que Como chicharito Se ha ido del West Ham Al Sevilla Me imagino que el Hyder este Es el sustituto De chicharito Que no me pregunte De donde ha salido De que equipo ha salido Tal Porque es que no tengo ni idea Se le ve que es un jugador Joder O sea que me imagino Que a lo mejor Ha podido subir Hasta del filial del West Ham O sea Os poneros un ejemplo Pero vamos No le tengo seguido la pista Ni sé ningún dato de él Ni nada Este ya sabes Que sé mucho de fútbol Sé de muchos jugadores Y tal Porque intento En ese sentido Pues estar atentos A la noticia Y tal Porque me gusta el fútbol Como tal Y luego va a contaros cosillas Y anécdotas En los streamings Y tal Y demás Pero no tengo ni idea No tengo información De el Hyder este Pero bueno Metemos aquí un gol Con los Elzo Primer golito Que hemos metido con ellos Es el jugador del Tottenham De Argentina Y nada Y tiene 77 de ritmo De un montón de los Centrocampistas Que más me convence Que por eso De los últimos Como fichar Diréis por qué Porque es de los más caros O sea Aunque le veáis Comer a 33 A lo mejor Como otros Centrocampistas Como fichar Y tal Tener 77 de ritmo Es un centrocampista Bastante completo Y te da química A un jugador del Tottenham Que no es Sigurú ese Del Everton Que tenemos Una cosa así Que en el Everton Bueno Hay buenos jugadores Sabes que al final También Sabes que el tema De la química También se paga En el jugador Pero bueno No intenta meter ahí Un tiro Menos me olvides Tomar por todo Se la para De momento Este partido Adiós Que he controlado Y nada Me meto por aquí Un gol 3-2 Y es que Es que la sensación Es que Es una inseguridad Que es que soplan Y nos meten En un gol O sea Es que La sensación Es de que Es más fallo nuestro Que otra cosa Es que ahora mismo Me ha metido dos goles Y dices ¿Por qué te ha metido Los dos goles? Porque tiene una Bomellán Cedido de 94 de ritmo Que es que Se puede ir tomando Una Coca-Cola Mientras Va corriendo Y no llegan Mis jugadores O sea Aunque Empieza mis jugadores Corriendo de antes Les adelanta Bomellán Como una flecha Así que nada Y luego Que tampoco Están bien cerrados Y tal Que es que La que digo Bueno Pues no corre Vale Pero joder Les tengo puesto Que se queden atrás No se quedan atrás No están en el sentido Tampoco compacto Luego el porteo Tampoco ayuda Así que nada 3-3 Y nos empatan Que ya veis que Desde luego No os podéis quejar Porque hay goles A punta pala O sea Así que nada Pero bueno Un momento por aquí Otro tiro Vamos a ver Sale la pelota rebotada Sale ahí a corner Que va nuestra Así que nada Pero bueno Voy a intentar ahí Centrar Metemos ahí La cabeza Vamos a ver Y salimos ahí a contra Vamos a ponerlo Celso este Que aunque tenga 77 de ritmo Se notará más Que los que tienen 50 o 60 y pico Pero nada Nos ataja ahí En defensa Vamos a por aquí A este Nos metemos ahí Por la parte De De La derecha No sé Que tal Intentar hacer ahí Un poquillo De presión Con el De la Vela esta O de la bella No lo he leído Muy bien Pero bueno En caso de Jafenano No nos termina De quitar la pelota Con el lateral Que sí que nos estorba Lo suficiente Para que no metamos Bien el paso Al medio Así que La jugada Completamente Desaprovechada Vamos a ver Vamos a poner aquí Para adelante No meto un tiro No meto Nada Así Es que son Cuatro tiros Cuatro goles Es que Las sensaciones Que bueno Pues Más 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 O sea No vale Para nada Es que tampoco Lo encontraba Al momento En el sustituto Porque ya digo Que el otro Portero También Últimamente Me está dando Bastantes problemas Pero bueno El caso Es que otra vez Por detrás Tenemos Pasado De ahí Dos goles Por delante Y Uno Por detrás Es Flipante No digo Pero Pero flipante No conseguimos Desbordado por la banda, es que tiene un control Que es que no puedes hacer nada, o sea No puedes hacer ningún cambio de ritmo Nada, o sea Prácticamente correr para adelante y correr en el lento O sea, hay que imaginar Pero bueno, voy a intentar centrar por aquí A ver, metemos la cabecita Venga, vamos a ir a la cabecita A ver si salimos a la contra Es que imagina la cantidad de contras que tenemos ¿Sabes? Y es que poco las podemos aprovechar Vamos a pasar aquí a este Vamos a ver, Sakiri Que creo que tiene un 80 de ritmo, pero no está mal Vamos, jugador de Liverpool Que, vamos, que come más pipas Ahí como está en el banquillo Que otra cosa, porque vamos Con Mane, Salah y Firmino O sea, muy mal tiene que estar la cosa Para que salga Sakiri, o sea, las cosas como son Pero bueno Voy a tomar aquí otro gol, 5-3 Y es que la que os digo, cuando quiera Quepa que se pare una, o sea, es que ¿Sabes? Es para enuncarle con el Palo, o sea, es que no me jorobes No me jorobes, pero bueno Lo metemos aquí por la parte del medio Por eso os digo que Lennon veremos Pero voy a estar dentro de mis prioridades Porque a nivel de porteros Lo vamos a hacer mucho más Aunque yo creo que el problema De lo que será del tema del equipo No viene del portero exactamente Lo primero que tampoco es una solución El portero, o sea, pero bueno Lo digo que a lo mejor una mala defensa Pues por lo menos el portero te salva a alguna Pero es que quepa, es que se come todas O sea, todas Así que no me inspira para nada confianza Lo vamos a centrar por aquí Lo conseguimos remontar de cabeza No sé que nada Luego el salto, pues ya sabes que lo noto yo Sobre todo a nivel de corner A nivel de defender corner Que es que salto nos falta también en general O altura o lo que sea Yo digo que el equipo está como está Así que ya os lo digo Dentro de dos semanas diremos Joder, ¿cómo podía perder tanto? O sea, pero ahora mismo pues está La cosa que está chunga Ya os digo, pero bueno 5-3 Y vamos a ver Vamos a seguir haciendo presión Y a ver si nos llevamos la victoria Metemos ahí la pierna Poco a poco Vamos a ver Mete un pase por allá a la parte del medio Vamos a intentar tirar Vamos a quitar la pierna Y se la quitamos Venga Vamos a intentar A ver si se le va a enseñar el ataque Pase para adelante Vamos a meter la pierna Venga Vamos a seguir a hacer un poquillo de presión Podemos meterle un gol Y con eso nos metemos en el partido Y luego ya al siguiente empatamos Y tal O sea, tampoco crees que está Tan, tan, tan distanciado Vamos a meter aquí Por la parte del medio Vamos a meter aquí Por la parte de la izquierda Venga Venga A poco Mientras hacen ahí la presión Vamos a hacer aquí a este 5-4 Pero la gente no sale bien con los porteros ¿Por qué? Porque están acostumbrados a FIFA 19 Y FIFA 20 Pues sí que llegan bastante Coñados a los porteros Con el tema de salir Pero no salen tan rápido Como en FIFA 19 Entonces mucha gente Veis que sale ahí el portero Que te quedas convenciono Joder Es que deja un huevo Que te cagas Es que eso anteriormente En FIFA 19 Le dabas a salir el portero Y te salía súper bien Con una velocidad que te cagas Y ahora O volvía para atrás Con una velocidad que te cagas Que ahora No es el caso Que me parece más lógico esto Que otra cosa Pero bueno Lo que hay Con mucho un portero Es que para mí Con mucho un portero Tenía que salir Pues yo que sé Para que os hagáis una idea Pues cuando metió Por ejemplo Gol Bueno Cuando evitó el gol Por ejemplo Casillas De lo del tema de Robben En el Mundial En la final del Mundial Que ganó España Pues una cosa así O sea En situaciones que no tiene defensas Que tienes que mandarte Hay uno contra uno Con el portero Y es lo que hay O sea Y a ver si en ese sentido Pues por estar colocado En una manera diferente Pues se la haría Pero bueno Es que yo para mí Un portero Tienen que estar En los cuatro palos Y no salir de ahí Pero bueno Metemos por ahí Un pase largo Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Vamos a intentar Meter aquí Por la parte de De la izquierda Quitan ahí la pelota Metemos aquí la perna Vamos a intentar Abrir ahí Por la parte de la izquierda Con quien Metemos ahí la perna Así le sacan Tarjeta amarilla Y nada Tarjeta amarilla Aspilicuota Que diréis ¿Te encantaría ficharle? Para mí Aspilicuota Me va a ser una chorrada Que le han puesto Este año De lateral derecho A ver Ya sabéis que juega Porque más de una vez Ha jugado de lateral derecho Y no sé Creo que le han llamado Para España Y tal Alguna vez convocado De lateral derecho Pero para mí Me gusta más Aspilicuota De defensa Me mete por aquí el sexto Pongo Hazard Y nada 6-4 ¿Y no vas a ganar? No Si no tenéis pinta De que vayamos a ganar Ya digo que está A nivel de equipo Ahora veremos Después de De este partido Pero lo más seguro Es que me fiesta La Belus Y algún jugador Vayamos a sustituir De los que tenemos No puede ser Que siga este equipo así Pero bueno Vamos a ver Intenta entrar Y bueno No se me ha metido Un gol El defensa en propia Pues yo no sé por qué Esperamos Cuando lo he visto Despejar Y que despejaba Para el lado de la portería Digo ya está Venimos de que No se me ha marcado Un gol con Mayer Y O sea Creo que en el anterior partido Así que Flipas Pero bueno Metemos ahí un pase largo Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y a ver Voy a intentar Meter aquí Por la parte del medio Metemos nosotros Por ahí La perna Otro pase para adelante Vamos a ir Me enseña El contraataque Sí Parecía por una parte Que no le iba a quitar Pero al final No Vamos a intentar Seguirá sin presión Vamos a ir la pierna Y vamos a ver Se va a intentar Abrir por la derecha Poco a poco Nos meten un pase Ahí al medio Venga Metemos la pierna Nos quita la pelota Pues vale Pues no va a tirar Vamos a ver Es que es pilicuota Es la que os digo Es que es de chiste O sea Es que es más malo No se puede ser un portero Tío O sea Estaría cultuado En la vida real Y este hombre O sea Flipante Pero bueno Que luego en la vida real Las pilicuotas Bueno Pero tela Tela Ya veis que la quita Si te ha dejado Por ejemplo En la selección Y tal Luego por otros motivos También los del tema De que quepa Se aporteo titular En la selección española Y tal Pero flipas De decir ¿Por qué motivos crees Que quepa Es titular En la selección española Y no lo es de Gea Porque creo que de Gea Tiene un bloqueo mental De la portería En la selección española Creo Aparte que luego Le pita mucho tal Y yo creo que al final Es que no una cantidad De problemas Que flipas Pues también muchas veces La afición es la que os digo En el caso de por ejemplo De Gea o tal Es que es la afición Y de que tiene que hacer Animar al equipo Y muchas veces Es que En equipos como en España O que tenemos aficiones Muy críticas Es que a la mínima Se le pita a un jugador Y tal Y es que como Joder Te pita 20.000 millones de personas O sea O 20.000 personas De afición contra Y otra 20.000 Es la tuya O sea Es que al final Flipas Pero bueno Otro gol que encajamos 8-4 ¿Y cuántos goles vas a encajar? Pues no sé ¿Cuántos goles vamos a encajar? Pero tela 8 goles Es que tú lo ves Y se dice Estela Yo es que ya Hay a un punto Que ya no sé Qué más Con las formaciones Y con las historias Pero bueno Yo ya digo Que es un problema Serio en el equipo O sea Han sido de los peores Arranques que tienen Division Rival No En el online en general De toda la historia Porque ha habido veces Que sí que he perdido Muchos partidos Al principio Pero de De esta sensación De De que Te vas con 8 Para tu casa Y te pueden haber metido 20 Flipas Pero bueno No voy a intentar Meter ahí otro tiro Vamos a ver Meter ahí bien la pierna En lo que sería El jugador Y vamos a ver Sobre todo Todos los caminos centrales De 50 y pico de ritmo A ver si nos arreglamos algo Yo creo que por ahí Es por donde se están viniendo Los goles Por tener su defensa lento Y luego Si los cambiamos Subimos de media y tal Y no No veo que sigue Sin funcionar el equipo Pues yo que sé O sea Ir tocando piezas y tal Si nada Es que no No hay más Pero bueno Mundo 32 Ya está claro que esto Lo hemos perdido No voy a meter Ni 4 goles Ni de coña Así que Así que Otro partido Imagino que llevamos perdido Diréis ¿Cuánto van hoy? Y pues Llevo dos partidos jugados Y dos perdidos O sea Flipas Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Retrasa ahí la pelota Vamos a ver Que es lo que hace Con la pelota Y no va a intentar tirar Lo que hay De brazos Hace el portero Y la despeja Así que nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Y todo bueno Es que la Con que vaya El tiro a puerta No meten gol O sea Es que da igual Con que vaya A puerta del gol Pues que no se para Ni una O sea Es que ni una Tío O sea Es que tampoco Creáis que hace Lo típico de no La da un poquito Así tal Termina dentro No O sea Es que ni la huele Ni las huele Vamos Y no meten un tiro Y le meten aire De la portería Porque no llega a la pelota Esperamos Te digo yo Que le metes un tiro Al cuerpo Y vuelas Y le metes dentro De la portería O metes La pelota Dentro de la portería Y que va Dando vueltas Venga Otro gol Es que no mejor es Tío 10 goles 10-4 Increíble Increíble Lo prometo Es que una jugada Un gol Es que ese abrumador Es abrumador Pero bueno Que el caso Como digo Chicos Vamos pillando Aquí Que tela Y voy a hacer cambios A nivel de defensa A nivel de historia Pues este no puede ser Tengo que cambiar A los defensas No puedo tener Esta velocidad A los defensas Si ya está Ver a ver Que es lo que hago Pero ya paso De otro partido O más O sea En ese sentido Y luego Si no me valen los cambios Pues no me valen los cambios Pero lo que no puede ser Es que siga así En ese sentido A este nivel De juego De que Me metan dando goles O sea Es que no puede ser Pero bueno Vamos a ver la cabecita Donde dan tirada Y otro gol Si es que Me van a meter aquí O sea Para ver un partido Que me hayan metido Once goles O sea O un streaming Ya no se habla Ni un partido Un streaming Que me hayan metido Once goles Flipas tío 11-4 Increíble Increíble De verdad Sin palabra Los jugadores Estos como Existen en la vía real Que estos son Las veces que ves Es como cuando ves Un partido Y ves a Yo que sé Al Madrid jugando Que dices Es que podría estar Ahí cobrando millones Y para lo que hace esta gente Pues yo pienso Lo mismo Si esta gente O sea En el caso de Otamen Y tal Han llegado a ser Defensas centrales En el Manchester City O no se Tenía que haber estudiado menos Porque esta gente Con lo que corre A poco que corre Yo creo que hago Siete veces más que ellos O sea Es que flipas De verdad O sea Lo prometo Yo no sé Tío De verdad Espera que os digo El equipo Es que no me funciona Tampoco va tan mal Porque es que al final Si lo veis Dice Bueno 11-4 También tiene una paisa Pero es que lo veis Que es que son 4 goles O sea Al final Lo que no puede ser Es que 11 goles En defensa Es que aquí Lo que veo yo Sobre todo Que es dramático Es el tema de la defensa Porque el ataque Tampoco es que sea El mejor ataque Pero por lo menos Marca algo de si tal Si fuera un 11-0 Pues digo Mira No me funciona El ataque No me funciona La defensa Pero es que es un 11-4 4 goles Los delanteros Pero bueno Vamos a hacer cambios Pues este está los huevos O sea Pero así Directo y conciso Ya os digo Así que Todos los que vean aquí Que tienen 50 y pico de ritmo Nos vamos a quitar Y el Otamendi Este tío Eres más malo Que nada Así que Te vamos a quitar Vamos a ver aquí Lo que nos cuesta David Luiz Que me imagino Que correrá más que Otamendi Y no correrá mucho Pero ya la que os digo Por lo menos Habrá cierta mejora Porque es que yo ya Es que es desesperante Tío De verdad O sea Es desesperante Pero bueno Vamos a ver a David Luiz Lo que cuesta A ver David 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 Luiz No A ver Vamos a Hacer aquí el espacio David Luiz A ver ¿Cuánto cuesta? Es que costará poco Imagino Vale Si Le podemos fichar Y tiene 61 de ritmo Si es que estamos en las mismas A ver Podría Vender el Manchester United Que no me termina de molar Y fichar a David Luiz ¿Sabes? O sea Que le subiéramos la media Y demás Es lo único que se me ocurre Así De que hubiera cierta mejora Vamos a poner por aquí Defensa central Y voy a hacer eso O sea No sé Por variar ¿Sabes? Pero vamos Y luego nos da química Con Bellerín también De equipo y tal Pero bueno Lo único que puede hacer así Vamos a poner 4.000 monedas No hay ninguno Vamos a poner 5.000 Y vale Vamos a ver Hay algunos por 4.900 monedas Vamos a poner Por aquí 4.800 Bueno 4.700 A mayor de la mano Pero bueno 4.700 Vamos a poner por aquí 4.500 Bueno Pues este mismo Si están por 4.500 Bueno Justamente voy a ir a fichar El que ya lo habían fichado ¿No? Es que Vamos Y es que Porque no puedes ir uno por uno ¿Sabes? Pero vamos Me apuesto lo que quiera Esa que habría el mejor 10 Y he ido a dar Al que habían fichado Porque yo soy así O sea Pun Y luego doy Al siguiente que habían fichado Y al final Me quitan los 10 Porque no es la primera vez Que me pasa En este FIFA Que ya no digo Ni en FIFA 19 En este FIFA Así que nada Pero bueno Venga Vamos a ver Esto es lo que os digo Vamos a quitarnos El del Manchester United Este Que vamos a subir La media por lo menos Y otro de 55 de ritmo Así que nada Este Para este transferible Es que no te vende Pero por nada No me imagino Pero bueno Vamos a Vamos a ponernos por aquí A David Lewis A ver Sí En el este Ahí Esto es lo que veo Ortopédico Porque es como En plantilla Hay un espacio vacío Le doy al jugador Pues ponte Que lo quiero poner O sea En ese sentido Pero bueno Tenemos por ahí A David Lewis Que lo voy a borrar De la lista Esta que tenía Que me quería ahorrar El fichaje Pero hemos visto Lo he visto Me da más confianza Que sigue sin darme confianza Que ya os digo Que está en la mierda O sea El año pasado Estaba en la mierda Lleva un par de años Que ya no lo veo Ahí con tal Pero bueno A ahorrar a David Lewis De la lista A ver Y vamos a ver Una cosa Tenemos por aquí A este Al Mirón Que tiene 89 de ritmo Y luego tengo ya Pulisic Con 90 de ritmo Es que hay uno Que es Fraser Hay que ser Un extremo izquierdo Del Burmun Y Sería interesante Ver a ver Cuánto ritmo tiene Si no tiene Mucho más ritmo Que Que lo que sería Que Que este Que el Almirón Pues no lo fichamos O sea Aparte que no sé Ni lo que cuesta ¿Sabes? Pero bueno Cuesta Bueno Tampoco cuesta mucho Tiene 90 de ritmo Es que Me va a mejorar Un punto de la media Y un punto del ritmo Que no me interesa A ver Pues vamos a ver En un futuro a lo mejor Pues por lo que vendemos Al Mirón este Bueno Podemos meter ahí Lo que sería Que voy a mirar Al Mirón este A ver por cuánto se vende Simplemente por curiosidad Ahí no hay ningún Extremo izquierdo ¿No? Porque yo el que tengo Es el extremo izquierdo Porque es que ya Al final te metes Unas rayadas A ver este Ese extremo izquierdo Claro Es que ya al final Ya un punto Es que es que te raya Y es de El Crystal Palace O del Newcastle A lo mejor Del Newcastle Vale muy bien Pues por eso no salía Porque no sabes De qué De qué puñetero equipo Es el jugador Ahí ya Es más comprensible A ver Vamos a poner De Newcastle A ver Y este por cuánto se vende A las 3.000 y pico monedas Pero también puede ser Porque es menos famoso Menos Menos famoso Y tal Pero bueno El caso es que de momento No estoy disgusto con él Pero bueno Simplemente es Es verlo A ver Y luego ¿Qué más? Chicos Es que tampoco Vamos a hacer mucho más Vamos a ver aquí Este jugador Por cuánto lo podemos vender Vamos a Comparar Comparar el precio A ver Mil monedas Pues mira Lo vendemos ya A la máquina Y ya está Porque entre los impuestos Hay unas cosas y otras ¿Sabes? O sea No vamos a sacar mucho dinero Por él Así que nada Lo vendemos Y poco más Chicos O sea Seguid jugando Así que Ya os digo Que necesitamos cash O sea Sin cash No hay más ¿Que hay mejoras? Pues ya os digo Que hay mejoras Pero No tenemos pasta Para tal Tampoco son mejoras Muy caras Pero es la que os digo A ver Tengo 3000 monedas O sea Hay que ir haciendo cambios Poco a poco Pero bueno Vamos a ver Me tengo de un momento Para ir a David Luiz Que en teoría Debería de mejor Lo único que voy a hacer Cambiar Le voy a poner En el lugar De lo que será De stone Y vamos a ver Pero bueno Poco a poco De un momento No sé También una locura Es el tema De cuadrar El tema De lo de La química Pues que también Digo cuadrar El tema de la química Me acordará el tema De los equipos Es que ahora me he dado cuenta Que tenemos aquí A cada uno Jugando Con uno Es así O sea No tenemos Muchas líneas verdes Pero bueno Vamos a poner por aquí Esto así Que tenga ahí Una línea verde Y nos vamos a poner A los Celsius Como tal Que me lo voy a poner Por aquí ¿Por qué? Porque así Enderson Juga con Sakiri Para que tenga Más química Y ya está O sea Por lo demás Yo creo que no Tal De que te voy a poner A esto Ni a Otamendi Juntos Sí Pero es que son tan lentos Los dos ¿Sabes? Que estás como Para Estoy como Para ponérmelos Pero bueno Voy a Voy a ponerlos En total Bueno Claro Es que Se me tendría que poner A la derecha Aquí a este Entonces a nivel de química A lo mejor Me interesa más Tener aquí A Este A los Celsius Yo creo Yo creo que así Va mejor El equipo ¿No? Yo creo Vamos a tirar Con esto Pero yo creo que así Va Va más cuadra El equipo Pues nada Como digo Chicos Vamos a poner Este por aquí Mejor Ya está Pues venga Chicos Vamos para adelante Bueno Y espérate Claro Este Poner aquí En lugares De los Celsius Porque este Va a ir aquí Y luego este Me daría química Con el otro Que no es Que me está dando Química De momento Así yo creo Que va bien O sea Tenemos líneas verdes Y tal Pero bueno Es lo que hay Luego también tenemos Muchas líneas rojas Así es que Yo Madre mía El equipo Pero bueno Sobre todo Habría que quitarle A toda Del portero Pues es que Es un marronazo Pero espectacular Y vamos a ver Porque este Teóricamente Deberíamos de ganar Tiene 77 De 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 media Tiene media Estrella de evaluación Menos que nosotros Que nosotros Tenemos 4 y media Y tiene una química Que está en la mierda O sea Tenemos que ganar Pero bueno Vamos a ver De todas formas El acódigo Yo no sé Donde está la gente Jugando con Equipo de plata O gente de bronce Pues es que Es la que os digo Que diré Bueno es que Te tiene que meter Gente de tu nivel Más o menos Vale Pues espero que Cuando tenga media De 85 No metas con gente De 90 de media Como suele pasar Que al final Estamos a la media Siempre Es que Es lo que hay Pero bueno Venga Me voy a poner Por aquí Este Ultra defensiva Que es la formación Esta que os digo Que me he puesto Y esta mañana Me ha ido bien Esta mañana He jugado prontito No sabes que siempre Me levanto antes De ir a trabajar Y tal En ese sentido Pues para que me dé tiempo Pues a subir el vídeo Tal Y a mirar Fichajes Y cuadramos El streaming De mira Voy a fichar a este Que tengo dinero Tal O sea Un poquillo Preparar las cosas Y es la que os digo Que Que te he ganado Tres partidos Esta mañana Es que Sabes No sé Y los tres partidos Seguidos Que es la que os digo Que con esta formación Se me ha dado bien Pero bueno Hasta que Ganes fuera de cámara Para que cuando te pongas En cámara Pues esto es lo típico A lo mejor yo hace una racha De 20 victorias Que dices Madre mía Hoy estoy imparable Te pones a grabar Y pierdes 7 seguidas ¿Sabes? Y te quedas convencido Bueno ¿Sabes? Pues no lo he grabado Nadie me creerá ¿No? Pues esto es lo mismo No sé qué nada Pero bueno Vamos a ver Tenemos ahí la cabecita Vamos a intentar meter aquí Por la parte del medio A ver Vamos a meter ahí Un paso a la izquierda Que no llegue ahí Mi jugador Vamos a ver Se lo toma ahí De momento con tranquilidad Vamos a ver Y luego otra cosa Que ahora mismo Nos estamos enfrentando Nos estamos Con el tema De los defensas centrales Del ritmo Pero el lateral es igual Tiene que tener 90 de ritmo Es que no puede ser O por lo menos 60 y pico Y ahí cada uno Que tengo por ahí 60 y pico de ritmo Que flipas también Pero bueno Yo digo que cambio El lateral y el portero Es que sobre todo La línea roja Y luego también Hay que buscar El tema de las líneas verdes O sea Ir empezando a tal Pero yo digo que Que es complicado Pero vamos Esa línea verde Se va a resolver Muy rápido Nada que nos quitemos Jugadores como El Este El centro campista De Leverton Que no lo quiero para nada Porque de Leverton Ya digo que Disney Y ya está Y el otro Porque lo tenemos ahí Que no está mal Para los centro campistas Que hay baratos De la premium Pero No es un jugador Que se va a quedar Y tengo pensado Traerme ningún jugador Del Everton O sea El único que veo así Disney Que es el único que No sé si es que La estación últimamente Viene en el Everton Pero poco más No sé que nada Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poco de presión Y luego tampoco Es el típico equipo Que dice Bueno Yo que sé Es como Manchester City Que tienen pasta Que dice A lo mejor Fistan en el mercado De invierno No sé quién Es un equipo Que dice Bueno Espérate que no se le vaya Dignes al Barça Otra vez de vuelta Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poco de presión Y a ver Ponga un poco Este hace aquí Regatito Que es como Bueno Te canse de dar vuelta Sobre ti mismo ¿Sabes? Pierde la pelota Ya me encargo yo De intentar atacarte A dos por hora Con los delanteros Que tengo De cincuenta y pico De ritmo ¿Sabes? Bueno En este caso Girute Y sabes Ya me la quitas Tú ahí A dos por hora ¿Sabes? No No pasa nada Competición de mangos Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Y a ver Ponga un poco Aquí por la banda Hay que dejarle hueco Hay que seguir Haciendo la presión A ver Me meto por ahí Un pase Venga Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a intentar tirar Vamos a ver De momento Sigue dando vueltas Que esto es lo típico Es decir Ese de regate No es el tonto O sea Eso no le vale para nada O sea Al final un regate Es A ver El concepto de regate También se está perdiendo Pero teóricamente Era intentar Mover la pelota Para avanzar Quitarte a la defensa De en medio Ahora ya Es como para chulearse ¿No? O sea Sobre todo este año Con vueltas Es más para chulearse Y denigrar al rival Pero teóricamente En origen Un regate Servía para eso Pues para Avanzar digamos De una manera inesperada Y superar al jugador Que te la quiere quitar ¿Sabes? Al final se regate Que no te llevan Ni abrir hueco Para pasar Ni te llevan a tirar Ni te llevan a avanzar Es como Bueno No es para nada Es como Yo que sé Si tiras Si me intentas Meter tiros A la portería Pues te dedicas A ver si Mete Yo que sé La pelota En 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 la zona Vipay Donde el presidente Va a tirarle una copa Yo que Pues esto es lo mismo No sigue nada Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a ver Se lo toma con tranquilidad El mundo Tocando ahí el balón Que lo pierde Que está Que no tiene mucho toque O sea Este también Que intente dar pases Es como yo Más o menos Pues con el tema Del ritmo ¿No? Que intento atacar Verticalmente Cuando tengo un ritmo De unos jugadores Que no dan pa' más Y le intenta dar toques Y intenta ahí Mover la pelota No tiene mala química ¿Sabes? Como bueno Pues ni él puede jugar A lo que quiere jugar Ni yo tampoco Así que aquí Veremos a ver Que hacemos Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión A ver Vamos a ver Vamos a ver Un tiro Se la para Y veremos Pero bueno Venga A poco a poco Lo único que se me ocurriría También Ya de cambio defensivo Es llegar Y poner a toda La entrada agresiva O sea En ese sentido Pues también Es como que La entrada Sabes Tardan en darla Y como que son muy niños ¿Sabes? O sea Van ahí Como muy de De no tal Pero bueno Hasta que luego Me saquen 300 tarjetas amarillas Y me pusen Los segundos jugadores Pero bueno Vamos a ver Tenemos ahí Un paso ahí En la parte de la izquierda Vamos a ir viendo A ver que tal Pero bueno Paso por aquí Este Paso ahí al otro Vamos a ir moviendo A ver Vamos a ir ahí Un pedido de presión Otro pasé aquí No le consigo No le consigo tirar Así que nada Venga Vamos a poco Metemos la pierna Otro pasé por ahí A este A ver Aquí por el medio Y tiritos Que diría Te gustaría Que si sea Esta parada Que pasa Es que Que para tú Le tiras Sin marcas Y luego De los porteros Rivales Que hice Bueno Ya me gustaría Que se hubiera hecho Por ejemplo En el antiguo partido Una Si Una Pela De verdad Pero bueno Yo digo Que es que yo De chiste Ya la sensación Es decir Bueno pues Es que yo No controlaba El portero Es que no Si no se la quiere Parar No puedo hacer más Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y luego Si los Los del otro rival Los del otro Estaval Se paran todas Pues al final Llega un punto Que se puede No se lo que hay Otra vez fuera de juego Si es que de verdad También estoy De los fuera de juego Que este año También me tienen Ahí un poquillo Sabes Que también Muchos fuera de juego Sabes Que no mejor No se cuantos van En el día de hoy Pero también Está siendo exagerado Este con Pulisit Es como Bueno pues Si fuera de juego Sabes Pues Si estuviéramos En la Premier Te diría Que revisáramos El bar Como estoy Haciendo esto Desde Desde lo que sería Desde Madrid Desde España Pues te diría Que mejor No sabe No va a ser Que se lía Y no sabes Que Digamos Para los que no lo sepáis A lo mejor Que seáis de Latinoamérica Y tal Hay un liga Aquí con el bar Que te cagas Porque ha perdido Lo que sería Los que llevan Los del bar El concurso Básicamente Diréis ¿Por qué? Pues porque Llego primero En el bar Se conoce Que solo Tienen que estar Los árbitros Estaban No sé cuánta Gente en el bar Y bueno Y luego han tirado Una línea De un fuera de juego De una jugada polémica Que es polémica Como tal Pero es una chorrada Un fuera de juego Ahí sin más Que tampoco era un partido Importante Ni de un No me acuerdo No me acuerdo De qué partido Era Concretamente Que equipo Se enfrentaban Pero tampoco Era una cosa Trascendental Pues básicamente Para que os entendáis La línea No la han tirado A las cámaras Una inteligencia artificial O como nadie se tira De la línea De fuera de juego Ha llegado Un tío con el dedo Ha llegado Ha puesto ahí El dedo En el monitor Y han dicho Tira la línea Por donde pongo yo El dedo O sea Pero así Como lo cuento Ni de verdad Vamos que te vas A la liga africana De cuarta regional Y no ves eso O sea Perdón hacia España En primera división Y lo ves Y han perdido la potestad Así que nada Un 1-0 Y es lo que hay Que son cosas Que flipas Y luego encima Que sabes Que te están grabando Porque por lo menos En otros países Pero aquí Los árbitros del VAR Le están grabando Una cámara Para luego ponerlo Para la tele y tal Y las conversaciones Y tal Que es como Bueno pues Yo son cosas Que digo Solo se ven en España Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Me recuerda La única jugada Así más Que he visto Con el tema del VAR Fue una vez Un árbitro Que se quedó Un cuarto de hora Revisando en un descanso O una movida así Y les hizo salir Otra vez a los jugadores Porque tenían que revisar O repetir un penalti Una movida así Hace tiempo Creo que fue La liga alemana Y sería Los más muestronosos Que he visto yo del VAR Que el VAR diréis Que opinas del VAR Pues yo ya llevo Un par de años Y tal En muchas ligas Y tal Y sigo opinando Lo mismo Mientras que haya un humano Tú puedes poner 8000 cámaras 8000 árbitros Tal que mientras que haya humanos Flipas Y mientras que se siga permitiendo El que un jugador Se tira al suelo Y tal Porque una de las cosas Que también Que no se está utilizando El tema del VAR Para el típico jugador Que a mejor Ni le tocan Y se tira al suelo ¿Sabes? Pues es como un plano Eso lo tenía que revisar El VAR Y expulsado a la calle Ahí está Está simulando una agresión O cualquier cosa de esta Yo desde luego Intentaría también En ese sentido tal Si fuera jefe de los árbitros Pero bueno Vamos a ver que tal Le monto a nosotros Vamos 1-0 Y vamos a ver que tal Metemos ahí la pierna Y a ver si metemos aquí El segundo Que estamos Vamos Si no encajó Ni un gol Sería la maldición Del jugador este De Manchester United Ya os digo Pero bueno No sé Pero bueno Yo digo que Creo que espero Llevarme la victoria Porque Joder Ya hoy Son partidos Que me están costando La verdad Pero bueno Yo digo que por lo menos Echar que no va a haber Ninguno fácil No tengo un equipo Bien compactado No va a haber Ninguno fácil No sé que nada Este ha dado cuenta Que al final Terminamos ganando Este 1-0 Y ya sabes que Los últimos minutos Van a ser de sufrimiento Así que nada Tenemos aquí Un tiro Y 2-0 Venga Ajustada al palo Que ha dado al palo Pero se ha metido dentro Así que bastante bien Chicos Como digo Con Pulisit Que de Pulisit Es muy bueno Así es que la código Los delanteros A ver No es Sané No es Sterling No es Mane No voy a vender Que es la hostia Porque no son la hostia Pero joder Son jugadores de media 79 Del Chelsea y tal Que yo no me esperaba Sabes Tanto de ellos La verdad Son los tipos de jugadores Que al final son de transición Y hay algunos que te sorprenden Y para bien Y otros que te sorprenden Para mal Y Pulisit Pues será que os digo Como juegue En ese sentido Como juega En el FIFA La vía real Es un jugador Que va a tener una proyección grande Y creo que antes Estaba en la bolsa de Dortmund Y ahora Le ha fichado El Chelsea Si no recuerdo mal Así que Yo creo que es un jugador Que en un futuro Va a ser buenillo O sea No se le ve Que diga Va a ser Cristiano Ronaldo Messi O va a ser de nivel Yo que sé Sané Mane o tal Pero sí que a lo mejor Puede ser que en un futuro Tenga una media 83 O una media 84 Y tenga ahí 90 y pico de ritmo Y tenga ahí 90 y pico de ritmo Una cosilla así Que digas Oye pues Un jugador que se va a ver bastante ¿No? O sea Por ejemplo Pero bueno O por lo menos de primeras Pero no sé Lo digo que veremos Pero bueno Vamos a seguir haciendo un poquito de presión Pero de todas formas Muy poca media O sea Sobre todo No digo Pero vamos Un aumento de ritmo No está mal Pero bueno Tengo que poner la pierna Se sale la pelota afuera Y vamos a ver En otras circunstancias Os diría Bueno Son 2-0 Minuto 73 No creo que nos remonte Pero ahora mismo La que os digo Un gol Se mete en el partido Y últimamente Es que Sabes Me están dando la vuelta A los partidos Que a lo mejor Voy a ganar en un partido 3-0 En el minuto 80 Pero no me quiero dar cuenta Se ha demandado la vuelta O sea Que ya Es que es una desconfianza En general Que si ganamos Pues digo Pues mira Es muy ganado ¿Sabes? Pero hasta eso Es un sufrimiento Pero sufrimiento Ya os digo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Y a la que os digo Sobre todo Vamos tranquilos Con el 3-0 Es que a lo menos Me damos cuenta El pepi No se ha metido Que ha dado allá Al palo Y no se ha metido Dentro Pues yo que no sé Por qué Al final Como si vamos así Es que me van a meter El gol Es que Lo estoy viendo No sacamos la pelota No circulamos con la pelota Y todo el rato Un ataque Otro ataque Otro ataque Otro ataque Y estoy viendo yo Lo que va a pasar Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Ya a ver No me da el gol Es que Yo lo que no entiendo Es el equipo Es que las sensaciones De tatacan 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 Y no hay forma De sacar la pelota Tío Nada Y no van a remontar Es que Lo estoy viendo ya Estoy viendo ya Que esto termina 3-2 Pero ya lo digo Es que es increíble Tío De verdad Es increíble Nos quitan aquí La pelota Menos mal Que no se ponen Acuerdos O sea La pelota Y vamos a meter Aquí un pase En largo A ver Un tiro Que lo remataron De cabeza Igual Dan pena Pero pena Y les ha rematado Con un Otamendi Otamendi es que no tiene nada O sea Tú ves a Sergio Ramos Que dice Joder que buen defensa Joder que viene Remata de cabeza Que viene a tirar Los penaltis Tal Tú ves a Otamendi Y dices Bueno porque es argentino Sabes Que siempre es como Si eres brasileño O eres francés O eres español O eres alemán Por el país que eres Pues tienes fama De ser bueno En ese sentido Un buen jugador Pero vamos Que Otamendi Ya os digo Que tela De verdad Que es muy mal Que es muy mal Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Y veo que no voy a intentar Centrar Bueno Menos mal Que ha intentado Centrar En cortito Y aquí ha sido Un azurdez Pero Pero Un azurdo Ha perdido la pelota De una manera Que todavía Que todavía Que todavía Centrando Tienen esa opción De hacer algo Pero vamos De esa manera Flipar Esto fuera de juego Yo digo No me da el pase A la derecha Claro No te jode Otro fuera de juego Que diréis Será el 28 De este partido Será el 28 De esta segunda parte O es que yo no lo entiendo De verdad Que cantidad De fuera de juego De verdad Pero bueno Vamos a seguir Haciendo presión Que no se nos líe Haciendo un 60 Aquí en cortito Con el defensa De la derecha Menos mal Que ha rematado Fatal Si porque había Un defensa De parar en el área Que bueno Lo quería seleccionar Ha sido lo típico Como cuando te hacen Una pregunta en clase O sabes Estabas pensando En otras cosas Y de repente Llega el profesor Y te hace una pregunta Y hoy es tu nombre Y haces así Un poco como De sobresalto De hostias Pues esto es lo mismo Sabes Y ya sabes Que están muertos Esperamos Que ya sabes Que aunque responda Ven ya están muertos Pues esto es lo mismo Así que nada Es el típico jugador Que selecciona Es que le ves Hay que hacer respingo Y decir hostias No hay que se me lia Si una vez que vamos Me tenga un gol En el tiempo de juntos Y me mando en el partido Y ya es que es para matarme Vamos a ver Y bueno Espérate que estamos Pastilenas O sea El defensa De segundo Que en un gol ahora El defensa ese Y cuando quiera El árbitro Pues me pita ¿Sabes? Porque también Ya se ha pasado El tiempo de descuento Yo no sé Cuánta juega Le va a dar a él Pita No sé Que habrá pitado Al final Digo Madre mía 3 con 31 Que digo Como la jugada Antes que no se ha metido Gol Más 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 Así Hasta De nos marquen ¿No? Tela Pero bueno En el caso Chicos Que conseguimos Llevarnos La victoria ¿Diréis Sufrida? Bueno Sufrida No O sea Un poco más Un poco más Y me da Un infarto Madre mía Sobre todo Ahí al final Un córner Un no sé qué Digo ya verás Después de ir Todo el partido Ganando Me meten un gol Ahí al final Y me la lían Pero bueno Casi es el fútbol Pero tela Pero bueno Nos llevamos aquí Una victoria Y vamos a ver Que sobre todo Los puntos Seguen Intentar conseguir El clasificatorio 1 Pues que Diréis ¿Por qué hay que conseguir El clasificatorio 1? Porque nos va a dar la vida Pero es que literalmente O sea Es que Si vosotros lo veis Básicamente Nos van a dar Que va a ser una tontería Pero nos van a dar 45.000 monedas Que es que esto me supone Podemos daros cuenta Que estamos fichando Jugadores Por 9.000 10.000 monedas Es que yo no sé Cuántos fichajes Me suponen 45.000 monedas Más que luego Los fichajes que haga Si ficho Y cambio un portero Ese portero Lo puedo vender O sea Que a lo mejor me supone Que hay una revolución Que te cagas O sea En un día Así que flipa Más lo que pueda reunir Pues flipamos Pero bueno Vamos a abrir por aquí Las otras recompensas A ver Hitos En rival ¿Por qué es? Por jugar Gana 10 partidos En rival Bueno O sea Que Que soy Un meagra Que en rival O sea Tampoco sé lo que he jugado La verdad Tampoco he jugado Mucho Pero como Ya digo que No sé cuántos partidos Habré jugado La verdad No lo quiero Ni pensar Porque si llevo 10 victorias O sea No os creo contar Ni cuántas derrotas Llevo Pero bueno Vamos a abrir por aquí Lo que sería El sobrecito Y vamos a ver Chicos Que es lo que nos toca No sale nacionalidad El jugado Nos toca Delantero Y Y Halo Una cosa así Se pronunciará Pero vamos Que ya me contaréis Y Remy Este No lo podemos vender ¿No? Pues ya está Últimamente me encanta También Porque todos los Subres que nos están dando Son de jugadores Que no se pueden vender Porque antes Te toman jugadores De estos Y parece que no Pero te sacabas ahí 300, 400 monedas Una cosa así Que va a ser una tontería De venderlo A la máquina Pero te quita ¿Sabes? Te ahorras en contrato Y ahora es que Como son todos Que no se pueden vender Pues flipas Pero bueno Dame un segundillo Que bebo agua A ver Dame un segundillo Porque quería ponerle Los contactos Mientras que bebo agua Vete una mano ocupada Y como la han puesto Tan fácil este año No puedo hacer una mano Como la anterior Pero bueno Como digo Venga Vamos a aplicarle por ahí Un contratillo ahí A Pedro Y vamos a cambiar Por aquí el equipo Vamos a ver De momento con este Hemos ganado Si es que la que os digo Es que Luego con algunos equipos Ganamos Con otros no El anterior yo creo que era Porque estaban en la mierda O sea Si es que al final El mío Vosotros pensad Que veis muchos jugadores De oro brillante y tal Pero estamos muy mal Yo os digo Que estamos muy mal Yo digo que Ganamos pues aquí Como el anterior Porque tiene una química Malísima Que están como están Y aún así justitos Que no estamos Estamos como en Madrid ¿Sabes? Que nos puede llegar el brujo Si nos puede pintar la cara Por lo mismo O sea Es lo que hay No tenemos una estabilidad Tal Ya ha habido algún partido Que ha metido un 4-0 Tal Que es que Yo no sé Pero bueno Vamos a rotar Que esté con 99 de energía Y veremos Y luego lo que sería El tema también De lo que sería De la defensa Si fichamos a Lennon Podemos tener Una buena defensa Ahí en condiciones Y luego tengo también Por ahí Que quiero fichar A Socrates Puede ser que nos plantemos En una defensa De la accional Interesante Cuanto menos Que no estaría mal Porque con Lennon De portero Y Socrates De defensa Pues no estaría En ese sentido mal Pero bueno Veremos a ver Cómo lo hacemos Diréis ¿Cuándo te ficharás A Socrates? Pues ir moviendo Depende de cómo me va a funcionar No es que la hago Según Según las prioridades Si me funciona bien La defensa Y veo que voy ganando Y que Veo que no tengo Un problema defensivo Como tal Ya serio Que ya mucho menos Lo he resuelto Pues voy fichando Jugadores en base Calidad a precio Si veo Que tengo Yo que sé Crisis que no meto goles O crisis De que me meten 80 Pues refuerzo Una parte O refuerzo otra ¿Sabes? Pero vamos Normalmente Si lo he fichado A los jugadores En calidad a precio Pues normalmente No me suele Pasar aquí Locuras Pero bueno Vamos a poner Por aquí La otra defensiva Esta A ver Que él cuando quiera Que saque de centro ¿Sabes? Si ve que tal mañana ¿Sabes? O sea Yo es que esta gente Es como Pues bueno Puede ser que se estuviera Poniendo tácticas O historias Pero Pero tela Esta forma de la gente Que se pone tácticas y tal Y en este caso Últimamente no me pongo tácticas En un futuro Puede ser que sí Sí En un futuro Puede ser que sí Pero Es que tengo que ir probando Muchas cosas Deos cuenta que en FIFA O sea Es como la vía real O sea Es que hasta que prueba Las cosas Y obtiene datos Concluyentes y tal Es que ha dado cuenta De eso Bueno Te pones a mejor 4-3-3 Para jugar contra uno Y eso es bueno A lo mejor este me ha ganado Porque tenía un 4-3-2-1 Él Luego juega contra otro Y según a este le ganó Sobraba A lo mejor puede ser Que el otro que me ha ganado Fuera Porque si tienes un 4-3-2-1 Y tienes un extremo rápido Pues esta formación No me vale O cualquier cosa O sea Hasta que das Con juego de esta manera Contra una determinada gente O pierdo o gano Por esto Tal Bueno Son horas Horas y horas Y luego en todo esto Baja menos jugadores Y tal Bueno O sea Al final diréis Un KO Ya digo que FIFA Últimamente O sea Tienes que saber de fútbol Y tienes que saber de jugador Y tienes que saber De 20.000 historias Que se está convirtiendo En un juego Bastante complicado Yo veo que no es el típico juego Como antes de Pachangueo De decir Bueno Pues Aquí un poco Pim pam pum A poco que se va a estirar Tal Llegabas hasta una división Tal y tal Ahora es que O te pone las pilas O a nivel de táctica A nivel de saber De fútbol O no veas Bueno Me meten aquí el primero 1-0 Golito con Gamero Diréis por qué Porque tiene 85 de ritmo Y yo tengo una defensa Que no corre Si es que A ver Si tú tienes un coche Que te corre a 60 Y él tiene un coche Que corre a 85 ¿Quién va a ganar la carrera? El que corre a 85 Aunque tenga el balón Que teóricamente corre menos Pero es que La código Es una diferencia Que te caga Así que nada Un gol Y luego que está Jugando Kepa Que es que Kepa O sea Es que Tela Ya digo que de momento Veremos a ver Lennon Pero vamos No creo que Que juegue peor que Kepa O sea Sinceramente Vamos Si en un futuro Ficha a Lennon Que lo más seguro Que va a ser así Kepa Está ahí El primero Amigo de porteros El otro De la Real Sociedad Y por el tema De la química Esperando por tema De jugabilidad Kepa está muy por debajo De lo que me esperaba De él O sea es que es un coladero Damos cuenta que antes Me ha metido 11 goles Ya de momento Lleva uno Es que Ya no me acuerdo Cuál fue el último partido O si tiene un partido Con Kepa De terminar a 0 En la portería O que se haga Un partido bueno Que a lo mejor No termines a 0 Pero digas hostias Voy a haber terminado Con 30 goles Marcados Y me ha salvado 29 Kepa Pero veo que no O sea es que Otra vez al palo Una vez hace una parada Pero bueno Se hace una parada Y la debía con O sea es que Que confianza Ya digo que poquita Pero bueno Temos ahí un pase Y a ver Vamos a abrir aquí Por la parte de la izquierda Vamos a intentar A ver Si nos agarra No la lía Pero bueno Metemos ahí un pase Como tal No hay ninguno Que venga ahí a remontar A remontar A rematar Y no sé Se ha caído la conexión No sé si del chaval La mía O de los servidores Sé que nadie se ha pasado Pero el caso es que Desde luego No va a ir más partido Yo creo que ha sido Los servidores O la suya A ver si hubiera sido la mía Se habría caído también El stream de grupo de chat Y 20 mil historias O sea que imagino Que se le ha caído la conexión Al rival O los servidores De todas formas Se la código siempre El partido 1-0 Me va a contar como derrota Y si no ya lo veréis Me va a contar como derrota Sabes que es como En plan derrota ¿De qué? O sea Ahora mismo esto La código siempre Que es lo que me toco Los cojones de FIFA Pues es como en plan Derrota No perdona Derrota ¿Sabes? Es que son cosas Que es como Bueno pues si me llevo Una derrota jugando yo Y pierdo Y me pinta la cara Y me meten un 11-4 Pues Me meten un 11-4 Y me voy para mi casa Con una derrota Y ya está Pero jugando el partido Tío no 1-0 En el minuto 10 Queríamos Que se vaya la conexión Y me den una derrota Es como en plan Pues nada tío Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Derrota según quién Según el de FIFA Pues ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Yo creo que En todo lo que me queda De partido Como puedo cometerle A lo mejor otro gol Para empatarle Yo creo que seríamos capaces ¿Sabes? O sea Pero bueno Que muy bien A ver No me gusta perder ¿Sabes? Pero Ya lo sabéis Que soy muy competitivo O sea Que es lo que hay Y perder en esta circunstancia Bueno O sea Yo si pierdo O sea Tiene que ser Perdiendo O sea Jugando Y tal Si pierdo en circunstancias Extrañas como esta Fua No os cuento Nunca habría que me llevo Pero bueno Yo si fuera jugador El típico partido Amaña total No digo Como terminamos El abetro y yo No sería muy en plan Digo Costa Luis Ubal Está Que le terminaría Expulsando Tal No se miría La cabeza En todos los partidos Pero el típico partido De tal No soy El típico La típica persona Que más aguantaría Yo digo yo Que iría al árbitro Y uff Si veis lo de Sergio Ramos Del otro día Que le dijo de todo Al árbitro Pues bueno Yo se lo digo Pero que me iba a oír Porque se lo iba a decir Pero en la cara Pero en la cara Pero en la cara Literalmente la cara Pero bueno Vamos a ver Vamos a intentar A ver si ganamos Este partido Y vamos a ver Pero bueno No sabes que el FIFA De los servidores No sé para cuándo Para cuándo Pondrán uno De un juego en serio ¿Sabes? O sea De un juego en serio De un juego serio Me refiero O sea No sé O sea Yo creo que suficiente Para estar ganada en FIFA Como para que vayan las cosas En condiciones No está lleno mal No sabes que sobre todo Al principio Es cuando fallan Los servidores y tal Pero sí que de vez en cuando Pues hay fallitos Cosa que no debería de haber ninguno Porque es que Este juego ya Es que Antiguamente Pues los juegos Cuando yo que llevo jugando Ya años y años Y años Pues sí que es verdad Que antiguamente Cuando se acababan los juegos Pues sí que había fallitos Pero es que ahora La alfa La beta La pre-beta El demo Que sacas una semana antes El juego Para una determinada serie De países O sea Ya se hacen las cosas De una manera Aparte que luego FIFA ya tiene una experiencia Que es que es para que vaya Todo bien Pero bueno Luego manda a esa gente Para probar el juego Ahora Tienes no sé cuánta gente Haciendo el juego Sabes Que hacen no sé cuántos juegos Sabes Es que Lo mires por donde lo mires Es para que no haya fallos Pero bueno Vamos a ver Si conseguimos Yo no sé La victoria Que otro que tiene ya Un equipo Que he visto por ahí Que tenía a Koke Que tenía ahí también a Gamero Que Gamero Se va a ver mucho Se va a ver mucho Si un delantero rápido Si es que ahora mismo Ya os digo que La Liga Santander Tiene ahí algún que otro Delantero rápido Que es interesante Por ejemplo Rodrigo También los nueve de Rodrigo Creo que cuesta más caro Y no me he fijado tampoco En qué ritmo Le han puesto este año Y tal Porque yo como Si Fitcho De la Liga Santander Que lo más seguro Que va a ser lateral izquierdo Que sea Jordi Alba Y Sergio Ramos De defensa central Tampoco me he fijado A nivel de De delanteros Y tal O que cuesta Ni tal O que me de la han puesto Porque tampoco es que me va a interesar Yo digo que Para fichar Delanteros Tendría que tener Iconos mundiales Y tal Que son cosas Que no están Ni los planes Ni Ni para dentro de un mes De ficharlos Pero bueno Vamos a ver Que ahora también os digo Que es que Aunque dijera Bueno Yo que sé Me caen 6 millones de monadas De 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 ¿Por qué? Primero Si con un mundiales Sabes que mi opinión Es que cuestan carísimo Si en calidad Presidió Creo que tampoco Están bien O sea que para mí Si sigo pensando Que es una inversión Por una parte buena Pero por otra parte No vale lo que cuesta Es como fichar a Niimar Porque os hagáis una idea De la vida real Es como Bueno Te vas a llevar un buen jugador Pero a un precio Que tampoco A lo mejor Merece la pena Porque a lo mejor Lo que tienes Es el jugador Tienes 8 Cada vez Entre los sectores A lo mejor De hacer uno mejor Que Niimar Pues esto es lo mismo Así que nada Se hace una parada Que va Que la que os digo De 80 Pues se hace una Que luego encima Ni una Porque luego va a corner Que esto Para mí ya sabes Que en el FIFA Lo cuentan como parada Pero para mí Es un debido de pelota O sea Parar es literalmente parar O sea Tú ahora mismo Vas a hacer un stop Con el coche Y no es Sabes Voy para adelante Así lentito No es Te paras Pues esto es lo mismo O sea Yo no sé el concepto Que tienen En el fútbol De lo que es una parada Y lo que no es una parada Pero para mí Esto no es una parada Para mí sería un desvío De pelota Como se hará En el baloncesto O en el fútbol A uno para dar una asistencia Y le cuentas De como gol Pues no Así que nada Pero bueno Seguimos haciendo presión Vamos a ver Pero bueno Un poco a poco Ya veis que de momento Pues el juego Es la que os digo Que el juego de mi equipo Pues influye de ninguna Las jugadas que hacemos Hace de peligro Y tal Se nota que los pases lento Y en general Pues bueno Las cosas van Como van Ya os digo O sea El ataque Pues está así El centro del campo No me quejo Yo creo que es de lo poco Que menos me quejo La verdad Por el momento Pues mira No está haciendo tampoco El mejor centro de campo Que he tenido en la vida Pero bueno Tampoco es que esté mal Así que bueno Tenemos ahí un pase largo Y vamos a ver Tenemos la pelotita Tenemos ahí un pase Ahí a la parte del medio Vamos a intentar Abrear aquí Por la parte de De la izquierda A ver que tal Tenemos un pase Para atrás Vamos Me mete Aquí la pierna Será la pelota desviada Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a intentar Meter aquí Por la parte del medio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar tirar Tenemos la pierna Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Mira Nos intentamos abrir Ahí por la parte De la izquierda A ver que nos quita la pelota Y luego también Está haciendo Pues lo típico De él me la quita a mí Yo se la quito a él No damos Tres pases seguidos Ninguno de los dos Pues vamos Pues una cantidad De jugadas Que se está viendo Que flipbas Pero bueno Este a ver Lo consigue de tirar Se la para Ahí un portero ¿Por qué? Porque los defensas Es que son buenísimos O sea No cubre los huecos El día se mete a dos por hora Y al final No la lía O sea Metiéndose a dos por hora Pero bueno Tenemos aquí la pierna Nos ha terminado De quitar Seguimos haciendo Un poquillo de presión A ver Está alguien Pasa ahí al medio Un poquito Y se la para ahí bien De jugador Venga Pasa por ahí el largo Tenemos aquí la pierna A ver Si conseguimos atacar Que no me lo creo ni yo Que salgamos a la contra Pero así como lo cuento No me lo creo ni yo Vamos aquí con el almirón este A ver Y el pase diré No iba a ese No iba al otro De atrás Del medio del área Pero bueno Muy bien Me lo da Como quiere Y a dos por hora Para que lo pide el portero Muy bien Solo quería dar Al otro de delante Porque me imagina Que podía pasar esto El tirito Bien la jugada Bien las paredes Pim pam pum Pero a la hora de tirar Si tiramos así Pues no se lo metemos Ni a un niño De 5 años O sea Es que sabe Pero bueno No hay más chicos No hay más Es lo que hay 0-0 En el momento Merecido Y tenemos que dar gracias De que no hayamos Como goles en contra Es que es así Ahora mismo estamos A un nivel Que es que cualquier resultado Mínimamente decente Tenemos que dar gracias Ya me voy a ir 0-0 Yo desde luego flipa Yo creo que se pira Pues nada Pues no sé Si son los servidores Porque ya Dos partidos En los que Pasa esto Pueden ser los servidores A ver Hoy estamos a miércoles Dile no saben En que día vives Últimamente Entré al trabajo Youtube Twitch FIFA Y unas cosas Y otras La verdad Que vamos Sé en que momento Me toca dormir Y poco más O sea Ya os digo Pero vamos Que No sé Pueden ser los servidores Ya sabéis que normalmente Los miércoles Por la tarde Por lo menos En el anterior FIFA Ya sabéis que los de Division Rival Lo metieron como tal Nuevo el año pasado Y sobre todo Los miércoles Pues se petaban Y diréis ¿Por qué? Porque las recompensas Estas sabéis que se cogen El jueves Así que nada Que luego por cierto Diréis ¿Qué pasará A partir del jueves? Pues que me voy a tener Que meter una viciada Es Juan Battle Pero cuando digo viciada O sea Daos cuenta Que tenemos que jugar 40 partidos De Juan Battle O sea Una locura Para conseguir Las recompensas De Juan Battle Y tal Y luego a ver De qué manera Podemos Y a ver si terminamos Rapidito Con lo de Juan Battle Porque luego hay que conseguir Clasificador 1 Para la siguiente semana Esto Ha venido Ha venido un centocampista Ha venido Los Elzo Y quiero que no Hacen ningún cambio Más Así que me suena Creo que no Hacen a nadie más Pero bueno Hay tres cambios En un día No está mal Ya os digo Pero vamos Que vamos Que a lo mejor En un día Hacemos tres cambios Y en otro Hacemos seis O sea Que a lo mejor Os perdéis A lo mejor Hoy estamos a miércoles O subiré esto O recibiré esto Tanto por YouTube Como por Twitch Hoy miércoles Os perdéis El streaming de mañana Y el del viernes Os planteéis el sábado Y a lo mejor No tenemos Ni un jugador De los que habéis visto En el miércoles O sea Esto ya os digo Que sí que estamos En esa fase Que cambian Los jugadores Mucho La verdad Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Y a ver Ponga poco Voy a intentar Abrir aquí Por la parte de la izquierda Y vamos a ver Metemos la pierna Venga Un paso por aquí En la parte del medio Y no meta aquí la pierna Venga Nos intentamos abrir Por la parte de la izquierda Ponga poco Vamos a ir para adelante Nos intentamos meter aquí Por la parte del medio Seguimos haciendo ahí Un poquillo de presión A ver Va para adelante Metemos aquí la pierna Vamos a meter aquí Por la parte del medio Y poco a poco Meto por ahí un tirito Y se la para ahí Bastante bien Lo que sería Mi portero La primera la tiene él Pero nada Vamos a abrir aquí Con el extremo izquierdo Acá anda que no se ve claro Que no se vamos a abrir Con el extremo izquierdo Vamos aquí Un poco la pared Y no me ha quedado muy bien Porque ha sido como Un pase para atrás Medio tal Que me esperaba Que el otro Es que A veces es que es como En plan Que está en el medio Y no entiendo Porque no corre Y continúa un poco La jugada O sea Es que son cosas Que es como En plan Eso de La mejor Por sobrecarga De los servidores Del este O yo no sé Pero vamos Los anteriores partidos En la que os digo O sea No se me ha caído La conexión a mí Porque a ver No se me puede caer La conexión en la play Que ya sabes Que estoy streameando Desde Desde el botón Se abre la play 4 O sea que sería muy extraño Que se me cayera Solo la conexión En lo que sería FIFA Y no tal Pero vamos No sé Como hemos tenido Esos partidos Que iba mal No sé La verdad Si esos partidos Anteriores Sea culpa mía Pero me extraña Yo creo que más bien Es que Está requiriendo Mucha conexión En lo que sería El FIFA Y se ha caído La conexión Por eso yo creo O sea Pero no sé Pero vamos a marcar El grupo de chat y todo Que ha sido nada Un segundo O sea Pero bueno Para los que estéis En el Steam Pues no sé Cuanto tarda en volver 10 segundos 20 segundos O sea No he tardado en nada Así que la que os digo No sé Pero bueno Que el caso es que Otra vez En extrañas circunstancias Y pillamos Así que nada Y diré los contratos Si que cuentan Los contratos Si que nos han contado Así que nada Sabes que el FIFA No pierde Ni una moneda No voy a hacer Que se arruinen La verdad Pero bueno Vamos a ver que tal Espero que Que vaya todo bien Y como digo Chicos Pero bueno Veremos que también Puede ser una excusa El tema de la conexión De que no vaya muy allá Para el tema De De lo que será De los resultados De los partidos Y tal Pero aún se la digo Que extraño Porque vamos No sé No digo que No sé Pero bueno Veremos Espero que no me dé problema De todas formas Como digo O sea Para los que estéis en el streaming Pues he creado otro evento Para los que lo estéis en otro subido Pues al final Lo vais a ver en una sola parte Me hace muy poca gracia Que se ha caído el streaming Y diréis ¿Por qué? Porque ahora me toca Un streaming Que es subir el vídeo Y ya Pues ahora me toca editarlo Y pegar las dos partes Más trabajo para mí Pero bueno Sabéis que Que ya es que Lo que no me pasa últimamente La verdad Y mira que voy a apurar De tiempo y tal Pero vamos Ya Lo que no me complique Más la vida La verdad Flipa Pero bueno Venga Vamos a ver que tal Espero que por lo menos ¿Sabes? Se quede en dos partes Y no que se me quede el streaming 80 veces Y se me quede en 80 partes O sea Así que no me haría Ni gracia Pero bueno Venga Vamos a ver que tal A ver si me consigo yo Una victoria Vamos a ver Me mola el escudo Que tiene ese estaval Del pulpito La verdad que no está mal Es el escudo este de No sé que escudo Será pero me recuerda Mucho al de un equipo Competitivo La verdad Que no me acuerdo Exactamente El número competitivo Del equipo Pero vamos Que está guay La verdad Si le ha cobrado el final No te lo has puesto Pues si le ha cobrado el final No me lo has puesto Y le dices ¿Por qué? Porque a ver Está guay Pero estamos en la misma Siempre Si está guay Y lo tienen El 99,9% De los jugadores de FIFA Pues es que casi Que prefiero tener Otros jugadores ¿Por qué? Porque en el marcador Así me entero Cuál es Mi equipo como tal Y demás O sea No me mola ¿Sabes? O sea No me mola coincidir Cada uno Tienes que coincidir Con el rival ¿No? O con el escudo Pero Si me pongo el escudo De la cobra Como que coincidiría Muchas veces Así que a lo mejor Puede ser que en un futuro Cuando se pase la moda Me lo ponga como tal O si veo que Consigo un escudo Que sea de otra manera Porque la cobra Ya sabes que te lo dan Por jugar partidos Y tal Con el tema este De lo de la temporada Y tal Ya sabéis Que nos lo dan Simplemente por jugar Así que en ese sentido Quiero Quiero a ver Si puedo conseguir Un escudo De otra manera O nos toquen un sobre Lo que sea Sabéis que Este año Me gustaría ponerme De escudos O el escudo De la selección De Portugal Que la verdad Que me molaría O el escudo De la selección De Inglaterra ¿Por qué? Porque lo tuve El año pasado Así que nada Me gustaría Me gustaría Me gustaría Lo típico De ponerme El escudo del Barça El escudo del Madrid O el Atleti O del Montestercito Cualquier movida de estas Sabéis que luego Genera polémica Sabéis que me he tirado Mucho tiempo jugando Con el escudo Por ejemplo De los Ángeles Galas Porque es bonito Y como es de la MLS Y tal Pues no hay No hay problema Pues si no Ya sabes que luego Hay todo el rato Polémicas y historias De por qué llevas Ese escudo No sé qué Tal Y demás Así que Prefiero poner un escudo De un equipo Que yo te toco a saber De dónde es Pero que esté bien A ver Hay alguno por ahí De la Liga China También Que está bastante guay Y luego sobre todo También un escudo bonito O sea También Me molaría Que fuera como el Colodyte Y que te podías Elegir los escudos Tú Y ponértelos como tal Que creo que se puede Pero hacerlo en el ordenador Ponemos siempre y cuatro Si se puede Yo no me he enterado nunca De cómo De cómo te puedes poner El escudo que quieres O sea Que quieras Porque si no sé que Llegaría yo Y Y me pondría Cualquier escudo En plan Que viera yo ahí guay O De alguna manera En plan Tipo emblema de Call of Duty Pues O lo mismo Pero bueno Me tengo para aquí un gol 1-0 Y bastante bien De algún momento Me se mueve Otro golito Con Giroud Giroud es que Mete un montonazo De goles Es que la realidad Es que le falta ritmo O sea Porque tiene 46 Quien siempre le digo Que tiene 50 y pico Tiene 46 O sea Es que a poco Que tuviera 60-70 Que para un delantero Es lentísimo O sea Si llega a tener Por ejemplo A misma velocidad Que Harry Kane Que Harry Kane Que ya me parece Lento Pero bueno Si llegara a tener A misma velocidad Que Harry Kane Es que Vamos Iría El jugador Que flipa Pero es que La que os digo 40 y pico de ritmo Que la gente dice Que Giroud Va muy bien O sea Incluso con 40 y pico De ritmo Que son esos jugadores Que no pasa lo mejor Yo que sé Como Toni Kroos Cerdy Busquette O lo que sería Piqué Que tiene muy mal ritmo Y se le nota un montón O sea No hay jugadores Que la que os digo Siempre Que a lo mejor De fichas Un jugador De 99 de ritmo Y es una mierda Y luego otro De 70 Pues va mejor Que el de 99 O sea Que al final Nunca se sabe Pero bueno Acá es que me meten Otro gol más Con Joao Félix Que ya sabes Que este año Sé que está En el Atlético de Madrid Así que no Yo digo Que Los dos años Que le han puesto Otra vez Sin necesitar Y le han puesto Una cara Pues le han puesto Una cara Que era como Pues no me voy a currar El que ha hecho La cara de Joao Félix Es como Pues bueno Pues el peinado Que es súper fácil De hacer Y súper destacable Pues lo voy a hacer bien Y el resto de la cara Pues bueno O sea Puede ser Joao Félix O su primo Porque vamos Se han currado la cara Que flipas Aunque este año La verdad Que el FIFA En gráficos Está mejor que el Pro He visto por ahí Comparaciones de los gráficos Y tal Y pues Y los del Pro O sea Ponen cada cara También este año Que joder De verdad Yo también Nunca lo entenderé Porque hay jugadores Que al final Si cambian de peinado Cambian A mejor que se opere La cara O cualquier cosa De estas Bueno Pero la gran mayoría De la vez es como En plan A ver si le haces La cara bien a Sergio Ramos Por ejemplo Vas a tener La cara de Sergio Ramos Cada vez Para no sé cuánto FIFA Porque no va a cambiar Fisiológicamente La cara O a lo mejor Va a cambiar Alguna cosilla Sergio Ramos Pues ya sabes Es que se ha roto La nariz Se hace tatuajes Tal O puede cambiar A lo mejor Alguna cosa Algún matiz Pero en general Yo creo que Yo por lo menos Me curraría la cara Y gente como Joao Félix Que puede ser que Que triunfe Y esté en un par de años Ahí como tal Al máximo nivel Es como Vos Compa de temes Esa currar Su cara de primera Pero bueno Lo que Lo único paso Con Marco Asensio Es que los jugadores Como nuevos Como que no se lo curran Los jugadores Como jóvenes Históricamente Con lo que sea El FIFA No se lo curran mucho Pero bueno Tenemos aquí un gol Con Pulisic Que diréis Siempre marcas Con lo mismo Si está por ahí Pulisic Está por ahí Giroud Y ya está O sea Son los jugadores Que hacen algo El resto O no hacen el huevo Pero así como lo cuento Así que nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver Vamos a meter aquí Por la parte De la derecha Y vamos a ver En el momento Vamos bien 2-1 Así que Nosotros a lo nuestro Vamos a meter aquí Por la parte De la derecha Vamos a meter Un pase Y no veas Como sale el portero ¿No? Que valiente Madre mía Ahí ha salido La verdad que Bastante bien Y se ha hecho Una muy buena parada Tenemos aquí Un pase ahí Atrás Otro pase Por ahí Al otro Que no llega Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y nada Tenemos aquí Un pase ahí Al medio Vamos a intentar Abrir ahí Por la parte De la derecha Vamos a meter ahí La pena Con el lateral Vamos por aquí A este A ver Poco a poco Vamos a despejar Y la pelota Y vamos a ver En este partido Por sensaciones Diréis ¿Vas a ganar? Hoy estoy ganando Muchos más De los que me esperaba Me he tirado Muchos más goles De los que me podía esperar La verdad Así que ya se empieza a notar Mejoría en el equipo Pero diréis Te queda mucho Para mi nivel Nos cuenta que soy una persona Que a lo mejor En un stream Pero en un partido O sea Si no pierde ningún partido A perder a lo mejor El 60% Pues Puede ser que parezca Que no son muchos O a lo mejor Ganar el 50% Y perder el 50% Que no es el caso Pero Mucha gente de alguno Tal Pero ya sabes que yo Dado cuenta que yo Mi exigencia Ganar todos los partidos Y ganando bien O sea Aquí encima ya No vale ganar 1-0 Y tal Que No veo que sea así Pero bueno Y lo que hay No importa nada 2-1 Le pidan ahí Un forma de jugar A Joao Félix Que diréis ¿Crees que va a triunfar En el Atlético de Madrid? Ya sabes que yo opino Que sí Yo creo que se va a lesionar Ya sabes que me apuesta Con Joao Félix Sé que es un jugador Que me gusta Pero es un jugador Que yo veo súper joven Es como el Lanzufati este del Barça O sea Son jugadores Que al final Es que No están formados muscularmente O sea En ese sentido O sea O todavía pueden ir A mucho más Así que Son jugadores Que al final Yo opino Que habría que ver Pero ya sabes que Últimamente el fútbol Es que Cualquier jugador Bueno que destaca Pues ya sabéis que 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 bueno Pues lo intentan explotar Sobre todo Intentan mejorar Y sobre todo Intentan dar confianza Pues como está Haciendo el Madrid Y el Atlético de Madrid O cualquier O el Paris Saint Germain Y tal Porque Mbappé también En su momento Ya sabes que Juega en el Mónaco Y llegó Y le dio la confianza Al Paris Saint Germain Y la lleva a ser La superestrella Que es ahora Que a lo mejor Si hubiera jugado O hubiera ser En el Mónaco Por el Mbappé No habría llegado a tanto Pero bueno Vamos a ver que Últimamente los equipos Vaya sabes que Apuestan por jóvenes Y luego un nivel De exigencia Que por ejemplo Hay gente que lo lleva Mejor que otra A mirar el DML Por ejemplo A nivel muscular Como está Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión No intentar Mente por ahí Un tiro Y no meta ahí El segundo Pues nada Cuando tenéis un portero Que no hace nada Pues ya está Otro bolito más Con Yao Félix Que tiene el ritmo 82 Bueno pues no está mal Les digo que este año Es que me estoy hasta Arrepintiendo De hacerme la Premier Viendo lo que cuesta Los jugadores En la Premier Y viendo lo que cuesta Los jugadores En la Liga Santander O sea Me arrepiento también Un poco Como tal Pero bueno Sobre todo es ahora Al principio Pero luego los jugadores De máxima calidad Así que De muy buena calidad Así que están ahí La Premier Pues gente como sea Nemane y tal Pero es que ya Este año cuesta No han puesto Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver Tenemos ahí Un paso por delante Intenta meter aquí Por la parte del medio Y a ver Intenta abrir Ahí por la parte De la izquierda A ver Vamos a intentar centrar Vamos a ver Tenemos un pase Ahí al medio Como si intentamos Voy aquí Por la parte de la izquierda No a poco Y nada Nos mete ahí la pierna Y nos quitaría la pelota Seguimos haciendo presión Voy a intentar Llevarse esto Por victoria Pero vamos Si nos llevamos Un empate Tampoco pasa nada Lo mismo Como están las cosas Vamos a seguir Haciendo presión Vamos a ir Para delante Otro pase por aquí Como están ahí A la parte de la derecha Que no lleva mi jugador Pues nada Estamos como Para meter ahí El tercero Tiene pinta De ir Va a caer Sí Dentro de dos segundos Es que No veas que mal pinta Esto de momento Pero bueno Vamos a ver Ahí tenemos ahí La pierna Vamos a ver Aquí la pierna Como tal No Meta ahí un tiro Esa sea la pelota Poco a poco Vamos a meter ahí Un pase largo Ahí como ya A ver si ya vamos a conectar Con a un jugador Ahí de la parte de arriba Vamos a ver No salimos al ataque A ver Vamos a salir a atacar él A ver Se mete aquí Por la parte del medio Con Joao Félix Que es con el que La va a querer lidar ¿No? Bueno vale Se me pasa ahí al otro Como lleva dos goles Y tal Y es como un poquillo Ahí la estrella Una de las estrellas Del área de Santander Pues como que Como que busca Es como si tienes A Cristiano Ronaldo Y busca meter gol Concretamente con él Pero bueno Aquí se libra tío El rechace de verdad Es que tenemos una calidad Que flipa Si creo que el portero Es Aerola Ya sabéis Gran portero De verdad Si Ya sabéis que He seguido por el Paris Saint Germain Me parece que es O bueno Creo que lo llegaron a comprar Como tal Madrid Vamos Portero que ya sabéis Que está un poquito Por el efecto rebote Ni que se fue Que lo ornaba Si se quedan sin Un portero suplente Y ya está Pero bueno Tenemos ahí un pase para adelante A ver Concentrado Meten ahí Por la parte del medio A seguir Hacer un poquillo De presión A ver Solo un gol tío Y nos llevamos Una victoria ¿Sabes? Después de ir Tanto tiempo Ganando ¿Sabes? Pero bueno Y luego también un gol Y nos llevamos Una derrota Es que ahora mismo Puede cambiar el partido En cualquier jugada Puede cambiar el partido Nada No mete para aquí un gol Ahí está Así que A nivel de defensa La que os digo Sigue siendo un chiste El equipo Ha mejorado con el tema De David Luiz O sea Ha habido un antes Y un después Como tal Pero Seguimos que tenemos Que matizar un montón Hace cosas Que no puede ser Que esto vaya a ser Que nos hagan tantos goles Es que he dado cuenta Que no había un partido Y lo que no me han hecho Gol O sea En todo me han hecho gol Tengo que cambiar Pero Pero 20.000 millones De cosas Si te no pones a Dembélé Pero el de Dembélé Del Olympique de Lyon Vamos a ver Que Dembélé Tiene que ser como Yo que sé Como Rodríguez Aquí en España ¿No? Que Yo que sé cuánta gente Habrá que se apellide así ¿No? Pues En Francia se conoce Que si no te apellidas Dembélé No eres francés del todo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión A ver Vamos a ver La pierna Se va para ir Va a sentir bien Un borde Venga Pase el largo Vamos a ver Nada Meta ahí la pierna Y nos quita la pelota Intenta meter un gol No tiene pinta De que vamos a meter un gol Toma la pelota Y a ver Vamos a ir aquí a la contra Que es que vamos con Giroux Con el 46 de ritmo A ver Que es como ir a echar una carrera Con un triciclo A ver La verdad es que Te da igual Pero bueno Vamos aquí el tiro A ver Diréis Eh Bueno O sea Mira Hemos metido gol No Pues es lo importante Esperamos A ver por hora La jugada Los pases Que yo no sé Como han llegado Luego a la hora De tirar O sea Hemos pillado Como dos rechaces O tres Hemos tirado A la parada Y el portero A bocajarro Como un par de veces Ha terminado dentro Que parece que se iba a ir fuera Que no íbamos al balón Y que no íbamos para el córner Bueno Pues hemos metido gol Pero vamos Que podíamos haber metido gol Como puede haber pasado Cualquier otra cosa distinta O sea Jugadas que al final Importante que tengan en gol Pero vamos Son goles que es súper bonito De ver La verdad Ha sido un goles Si no sabes que un tiro Por toda la escuadra Me regateo ahí A todo lo de defensa Y bueno Le doy a una Me flipa De Debran La verdad Que ha sido un gol Que bueno Más imprecisión Hemos podido tener En la jugada Pero bueno No sé si por aquí Penalti Que diré Va a depender El penalti El partido Si Y como estoy El tema De tan fino En los penaltis Y de no has podido Entrenar Pues no La verdad Que no puede entrenar Los penaltis Como tal No sé que nada Se ha tirado Para el otro lado Porque aquí hemos dado Tirado Llega a quedarse En el medio Mueve un poco Las manos O sea Lo típico De que mueven Las manos Los porteros Como en abanico Y se la para Sin querer Pero bueno Golito Que también pueden ser Los lanzadores De penaltis Porque es que ahora mismo En general Lo que se ve en el equipo Es que lo único que se me ocurre Que tiene los penaltis Sería Giroud O sea Porque en general Tampoco tienes Un lanzador de penaltis Y no sé No tengo un Cristiano Ronaldo No tengo un Sergio Ramos No tengo un Pogba No sé No tengo un Hazard No hay nadie que diga Pues mira Este puede tirar los penaltis Es que ahora mismo Habría que ver Si alguno A nivel profesional Ha tirado un penalti De los que he fichado O sea A lo mejor Mata No sé Si habrá tirado alguno O tal El Giorgino Este Puede ser que haya tirado Alguno Pero Uff De verdad Tú lo ves Y dices Tú ahora mismo Tú eres el entrenador En la vía real Y a quien pones A tirar un penalti O sea Es que ahora mismo Ya os digo Que Tira los penaltis Y es que no tengo Ningún lanzador específico De tirar los penaltis Elegido y tal Es como el que sale Ha salido Pero bueno Pues me da igual Uno que otro Prácticamente Claro que siempre Me corte los penaltis Con delanteros Y 60 campistas Porque son más ofensivos Que un defensa A no ser que sea Cerco Ramos Un bandico Una cosa de estas Pero tela Pero bueno Nos llevamos Una victoria 4-3 Diréis Sufrida Bueno Sufrida No Sufridísima Pero bueno Otra victoria Que estamos ahí Más o menos Que bueno Ganamos justito Pero ganamos Al final Al final Es lo importante Ganar Y ganar Y ganar Pero bueno Vamos a ver que tal De un momento Nos vamos acercando Para clasificarnos A FUTCHAMPEN Que ya os digo yo Que no nos vamos a clasificar Ya lo digo yo Porque tenemos que tener 2000 puntos El viernes como tal O sea el jueves A las 12 de la noche Tenéis que tener 2000 puntos Y no me saco 2000 puntos Ni de coña Ya os digo Pero bueno Nos vamos acercando Al clasificatorio 1 Que es lo único Que más o menos Nos vamos acercando Como tal Pero bueno Dame un segundillo Que me va agua Pero bueno Yo digo que con las pistolas Que me llevo últimamente Pues flipas Pero bueno A ver Tenemos 5000 moneditas Voy a mirar Porque no tenemos Que meterla A ninguno contrato ¿No? Vale Pues venga A ver Voy a mirar la lista Pues si pudiéramos Fistar alguno Bueno espérate Me voy a quitar aquí Lo primero Los elzo Me lo voy a quitar Que lo tengo todavía Por aquí A ver Sería Freezer O si Bundogan Lennon Socrates O Aspilicueta Vamos a ver Socrates Que no lo he mirado A ver cuánto cuesta Porque sería bueno Ha sido Quitarme a Otamendi Y meter a Socrates Pero vamos Que la gente no es tonta Tiene 70 y pico De ritmo Una cosa así Que ahora mismo Sabes A nivel general Es muy buen defensa Y a ver Socrates Vamos a poner por aquí Ya sabéis Defensa Del Arsenal Socrates 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 ¿Diréis cómo se escribe? Me voy a poner por aquí Es que no tengo ni idea De cómo se escribe Es que a ver Diréis ¿No sabes escribir Socrates? No sé griego Tú sabes griego O en tus sueños Así que nada A ver Socrates Socrates Claro Es que se escribe con K En vez de con C Socrates Vamos a ver Socrates ¿Cuánto nos cuesta? Que yo creo que no vas a costar De mil monedas Es una cosa así Que no voy a tener Basta para fecharte todavía Pero bueno Por lo menos Vamos a echarle una ojeadita Es que luego también tiene Mediador 84 Que son cosas también Que tal No Ni lo miro Porque ya os digo Que por lo menos De mil monedas No va a costar Hay alguno por doce mitad Pero vamos De mil monedas Es que estamos hablando Del doble de monedas Que tenemos actualmente Así que nada Pero bueno Sería otro jugador Que la que os digo Diréis ¿A quién jubilaría? Pues a Otamendi Diréis ¿Por qué? Pues mira Me subo un punto a la media Me quito un defensa lento De cincuenta y pico Y meto uno de setenta y pico Que ya con eso Por lo menos Ya tendría otra pinta En ese sentido del equipo Y luego me daría química En un futuro con Lennon como tal De línea verde por el equipo Y con David Luiz O sea que me vendría súper bien Ya os digo chicos Así que nada Pero bueno Vamos a rotar el equipo Que tengo 99 de energía Y poco a poco Y con paciencia Pero bueno Pero vamos a ver que tal Desde luego La código de buen defensa Socrates Lo único que es la que os digo Pues Se ha ido Del Dortmund Al Arsenal Y en el Arsenal Tampoco es que sea Un equipazo de la hostia O sea que No es el típico jugador Que se va al Atlético de Madrid O se va Un equipo italiano Ahí en plan En condiciones Y le ponen ya Una media altísima Y se habla de Socrates Un montonazo Pero como no tal Pues es lo que hay Pero bueno Vamos a ver que tal No digo que el Arsenal Tampoco que sea De los equipos más famosos Como tal Y demás Pero bueno Vamos a ver que tal A ver si nos conseguimos Sacar una victoria Que sobre todo La que os digo Teóricamente estamos A cuatro victorias De llegar al clasificatorio 1 Pero también nos digo Que estamos a cuatro victorias Sabes De 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 En condiciones No un 4-3 O sea un 4-3 Vamos a comer en 600 puntos Que aún así Cuatro victorias Se la código Calcular que cada partido Son 20 minutos Pues es una hora y 20 Ganando O sea Flipas eh Flipas Y ya hoy A las 12 de la noche Tengo que tener El clasificatorio 1 Y de momento Es dejarlo en 19.000 puntos Que habría que conseguir más O sea Diréis que opinas Pues que Que no veas que guay Chicos de verdad Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito de presión Diréis ¿Crees que lo conseguirás? Lo malo es que la que os digo He citaron mucho En conseguir el clasificatorio 1 Luego se me acumulan Los 40 a partir De jugos battle Si se me acumulan Los partidos de jugos battle Luego tampoco podemos ir En ese sentido tal Porque mi idea Más o menos Era Ir al día Con el tema De clasificatorio 1 Pero dejó ese problema Que es que claro Mañana es jueves Entre el jueves Y el domingo Como poco Tengo que hacerme 40 partidos De jugos battle Que se dice pronto Pero es una barbaridad Y es la que os digo Me gustaría Ir al día Con Division rival O sea Ir Conseguir el clasificatorio Uno Ya mañana jueves Irá al día Según vaya aumentando La línea de corte Irá aumentando nosotros En ese sentido Como tal Diréis Lo puedes conseguir Pues es muy complicado Y luego lo de FUT Champion Pues ya veremos Como hacemos Para clasificarnos O sea Ya no digo Para jugar Los tinta partidos De fin de semana Y esto Es que diréis Una puta locura Bueno flipad Y dentro de nada De la que os digo Sale el Call of Duty Que habrá que estar Lebrados también Al Call of Duty Y eso sin hablar De que tenemos ahí El Call of Duty Blackos 4 Que tengo que jugar En modo liga Y tal Diréis Bueno También voy a hacer Los días de 48 horas Y no me da tiempo Y eso sin hablar De que la arroyada Brown Star Fortnite ¿Sabes? O bueno Ya sabéis que Que no me da tiempo A jugar todos los juegos Que debería de jugar Pero lo que hay chicos Así que nada Vamos a ver Pero bueno Eso sin hablar también De aquí De De FIFA Que tengo por ahí La serie de vuelta Diréis La vamos a continuar La vamos a continuar En modo historia Pero a ver No sabéis que al final Es complicado De haber que se cae Aquí la conexión Y después De ser tu conexión Yo era que os digo Es raro Porque es que Venimos de que Se me ha caído La conexión Y ahora tal Yo creo que están Dando problemas Los servers De FIFA 20 O sea Yo creo Y luego Está yendo muy mal Los servers de FIFA 20 Y eso me está apretando A mi la conexión Porque es que La acudida Es muy extraño O cambio Por ejemplo En el momento En que se ha caído La conexión Antes en el streaming Que se nos ha caído La play 4 O sea Es que Yo tengo aquí El ordenador abierto Con mi streaming Para el tema De comentarios y tal Y no ha apretado La conexión No me ha enseñado El wifi Tengo un móvil Conectado al wifi Y tampoco se me había ido El wifi O sea Que lo que sea Tiene que ser la play Ya os digo Ya tengo que petar Pues los servidores Y es que no hay más O sea Y es que no será La primera vez Que pasa en FIFA Ya os digo Pero bueno Lo que hay Y no sería La primera vez Que pasa A estas alturas O sea En plan Un miércoles Para jueves O sea No es la primera vez Pero bueno No dan 300 puntitos Que esto diréis Te dan puntitos Por la cara Si Pero si peta Los servidores Para todo el mundo Pues se van llevando 300 puntitos Por la cara O sea Es que no hay más Así que nada El resto de la gente Pero bueno Estamos ahí A 4000 puntos Que son 4 victorias Pero bueno Siempre y cuando Consigamos victorias De las tostras De las de De las de 1000 Pero bueno Veremos a ver Que tal Pero es que me hay Que equipos Me meten Es que esté igual 5 estrellas de evaluación 100 de química Y 83 de media Tiene una gente Como Douglas Costa A cuadrado A un if Ya por ahí ¿Sabes? Que dices A ver Yo tengo este modo Como tal Que uno es Akiri Otro Pulisic Este tiene a Douglas Costa Cuadrado y tal Por nada Douglas Costa Ya sabéis Jugador de Brasil Convocado con la selección brasileña Juega la Juve de titular Y cuadrado igual Muy malo Matuidi Seleccionado con Francia Otro de los campistas Por los que se ganó el mundial Jugador de la hostia Que no se llama la Juve No No me acuerdo Como se llama Piamonte Creo que es en este juego De verdad Si Piamonte Sabe que le voy a mandar Al que no ha pagado de FIFA Lo que tenía que pagar Para tener aquí a la Juve De verdad Que dije Eso Es de vergüenza De verdad Es de vergüenza Sinceramente Pero bueno Lo que hay Creo que para mí Es una chapuza Que vamos Lleva sin ver Una cosa así En FIFA Años De verdad Me acuerdo Me acuerdo de lo mejor De pequeño En el Pro Que me acuerdo Que hubo en algún Pro o alguna cosa así Que creo que había El escudo del Madrid Falso No se sabré Si de alguna vez A la playa A la típica playa Y os venden Las camisetas A lo mejor Del Barça Del Madrid Tal En el típico Tom Manta Pero tiene el escudo Del Madrid Pero no tiene el escudo Del Madrid Mejor le quitan Dentro del escudo De Madrid Me parece que tiene Un CF Una cosa así Y se lo quitan Y cosas así Como que se ve O sea Como el Atlético De Madrid Que te pone En el escudo Y le quita La raya roja O cualquier cosa De estas Escudo es así Que se saben De que equipo es Pero no es así Diréis Eso no es una imitación A ver Una imitación Es hacerle igual O sea Cuando no es exactamente igual Es el 99,9% igual No es una imitación Pero en ese sentido Yo habría hecho algo así Con el escudo De la Juventus O yo que sé Pero bueno Sabes que de tal forma Me parece una chapuza De un juego como FIFA Y luego encima Teniendo el año pasado El escudo de la Juventus Y toda la movida Que es que es ir para atrás ¿Sabes? Pues a ver si me dijeras Nosotros se imaginan Que llevamos Toda la vida Jugando con la Juventus Conocido como el Piamonte Pues bueno Pues es lo que hay Otro año más En la historia Pero ir para atrás O sea Es que es para que se lo hagan Mirar al FIFA Pero bueno Vamos a intentar a ver ¿Qué hacemos aquí el día? No, meto por ahí Un despeje Metemos la cabecita Y vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión A ver Nada Ahí está el balón para atrás Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Vamos a intentar Abrir ahí Por la parte de De la izquierda Y meto un pase Por ahí a este A ver Diré Ya va a ser 1 a 0 Yo lo digo de verdad Que es frustrante Este año en el FIFA Es frustración Pero eterna Yo digo que a ver Cuando mejoremos el equipo Pero vamos Dentro de lo que cabe Estamos perdiendo Pero vosotros veis El primer streamer De división rival Y veis ahora este Y es que en el primer Es que nos costaba Hasta hacer gol Se está viendo una mejora Pero es la que os digo Se va viendo poco a poco Aunque hayamos hecho Tres cambios O sea Hasta que se empiezan A otra general Los cambios Flipas Pero bueno Es lo que hay Es como por ejemplo Ahora mismo en el Madrid Que se hablaba En el Madrid La vía real Que se hablaba De que tenían que estar A 7 Y contratar a lo mejor Vamos Que tenían que estar A 5 jugadores Y fichar a otros 5 A lo mejor hacer 10 cambios Como tal Para que se notara Pues nosotros lo mismo O sea A lo mejor para que se note El equipo Pues tenemos que Cambiar a 5 Y fichar a otros 5 O una cosa así A lo mejor cambiar a 10 O yo que sé Pero bueno 10 contando A ver Yo sé que el equipo Como tal Son 11 Imagino que Imagino no 10 entre Los dos equipos O sea Entre los 22 Que tenemos en plantilla Que se ve que luego Jugador 23 O no menos Centrocampista Que es como me gusta llamarlo Es Rafinha Que diréis ¿No lo vas a sustituir? A ver En un futuro Seguramente Cuando me voy a quitar Centrocampista De la Premier Pues dejaré Un centrocampista De la Premier Ahí De no menos Centrocampista Pero al momento Como Rafinha No me estorba Pues ahí lo dejamos Lo malo va a ser En un momento Me tengo que saberlo Porque se me ve El de ser un jugador Pero bueno Me meto para aquí Segundo Que fuera de juego Pero vamos Que no lo han colado Pero bien colado La verdad Pues nada Diréis A este no vamos a ganar Si no lo vamos a ganar Si es que Realmente tiene mejor equipo Que yo O sea Ya lo he dicho Tiene a Douglas Costa Tiene a Cuadrado Tiene a Matuidi Es que tú ahora mismo Dime en el centro del campo Que centrocampista Tenemos en condiciones El único Los Celso Todo lo demás Tienen O ritmo tal O ya están En el En el final de carrera Como por ejemplo Juan Fran Iba a decir Juan Mata O Mata No me acuerdo De nombre Pero bueno Que Mata Pues ya está Que no va ni convocado A la selección española O sea Es que al final El Manchester United No está haciendo Un importante El Manchester United Tampoco crees Que es de los equipos Con las plantillas Más completas del mundo La verdad O sea Tiene buena plantilla Con jugadores como Bomba Y tal Pero No las plantillas Más completas del mundo Pero bueno No es como el Manchester City Que tiene que ser mejor Dos jugadores por el puesto Que perfectamente Podrían ser titulares Pero bueno Vamos a meter ahí Un pase Para allá Y vamos a ver Pero bueno Vamos a perder 1-0 Que al final Es lo importante A ver Tenta abrir ahí Por la parte de la derecha Nosotros vamos a seguir Haciendo ahí Un poquito de presión Vamos a ir a la pierna Vamos a ir ahí Por la parte de la izquierda Y a ver Vamos a hacer Un poquito de presión Y a ver Intentar tirar Y porque estaba Al palo Es que es una Es como Pones un cono Y te hace más Que el portero O sea Es que ya es No es solo Que te marquen goles Y no es como Te los marcan Es que ni la rozan O sea Es que ni la rozan No es que se hagan parada Es que Le ves Te van a tirar Al lado izquierdo Del portero En el lado derecho Te tiran al lado izquierdo Del portero En el lado En el lado En cualquier lado O sea Es que no mejor Ves tío De verdad No No hay una sensación De que se la pueda Mínimamente Para que llegues Y digas Joder Ha llegado lento O tal O Ha salido una mano En vez de salir a dos No, no Es que Ni la huele Ni la huele Y los defensas Bueno O sea No es que digas Joder Ha metido aquí la pierna mal Joder Que no ha hecho presión O no Es que le pasa como a bienes Pero por todos los lados O sea Pero por todos los lados Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir un pase para adelante Nada ni de coña ¿No? Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión A ver Metemos ahí la pierna Metemos ahí la pierna A ver La faltita Que guay ¿No? Que no va a sacar Tarjeta amarilla ¿No? Me dejo un jugador En el suelo Que está claro Que falta de tarjeta amarilla Pero para qué ¿No? Ya me mete aquí El hombrito con este Y se crece ¿No? Vamos a ver Es normal Otra faltita Ahora la carga Y venga Si esto es lo típico Esto es como Si te dejas que te den una leche Pues luego te esperas Otra más fuerte Pues esto es lo mismo Es como el otro día El insulto De lo de Sergio Ramos Al árbitro Pues si dejas que te llamen No sé qué Luego te van a llamar No sé qué Más dos Es lo que hay Así que esto es lo mismo Pero bueno Vamos a seguir haciendo un poco de presión Ya cuando Dejas que No pitas una falta Ya es cuando se te empieza A ir el partido Yo creo que es una cosa Que sobre todo Es lo que le faltan los árbitros A lo mejor Que en determinada jugada Ser muy consciente De qué pitar Pero bueno O cuándo pitarlo Pero nada Como digo 1-0 Vamos a perder en posesión Que también es lo normal Y vamos a ver qué tal A ver si nos conseguimos sacar Victoria Que luego la que os digo A ver En general Vamos a perderlo por muy poco O sea Los partidos O sea Tú miras estadísticas A lo mejor del Steam NB Y dices Has perdido 7 partidos Quitando uno Que queda 11-4 Que me han dado O sea Que quepa No se ha creado para ninguna Todo lo demás Los he perdido por un gol O sea Prácticamente Por lo menos que recuerde O sea O por un gol O como Yo creo que por un gol Así que nada Y luego los partidos Que he perdido A lo mejor un 4-3 Que le he metido 3 goles O un 5-4 Que dices Si es que Tampoco ha sido malo Ofensivamente Este sí Porque este La que os digo Pues un partido Sin que ningún jugador Marque un gol Pues bueno Pues los he visto mejores A nivel ofensivo Desde luego Pero bueno Metemos ahí un pase No se han metido ahí Por la parte de De la derecha Vamos a ver Que tal Si ya se me ha ido Un poquito de presión Que tienes ahí De sus jugadores Si No está aquí un hueco Y nos pitan fuera de juego Nada Tenía el portero detrás Y luego el defensa Adelante Pues nada Si es fuera de juego Pues yo que quieres Que te diga Sabes Es que ahí Cada fuera de juego Que pitan este año Que yo es que me pregunto Si estarán hasta mal Porque es que ahora No es esa situación Que es fuera de juego De que De que fuera de juego Tigo Si tengo el portero Que es que un poco más Y se la paso O sea Se le va un poco El control Y la tocó al portero Que es que lo tenía A medio centímetro Y el defensa Estaba a otro medio centímetro Fuera de juego De que Es que yo no lo entiendo De verdad No lo entiendo Y es que estaba entre medias Que es que yo No No lo entiendo De verdad chicos Pero bueno Fuera de juego Y ya está De una jugada Que está claro Que a ver Si tuviéramos calidad Ahí de jugadores Pues nos podemos revolver Y liarla Como hacíamos el año pasado Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión A ver Se mete por ahí Por la parte del medio Nos intenta tirar Y se la para ahí el portero O sea Es la pelota desviada A ver Que luego igual Este te quede bien Mis porteros Las estas a corner Tío Y yo veo Los porteros De los equipos rivales Que se hacen parada Los míos No lo entiendo Pero bueno Vamos a intentar meter ahí Por la parte de la derecha Y vamos a ver Nos va a agarrar Nada Que esto estamos en la media De siempre Ahora se atreva A meterme a la pierna Y tal Cuando saque una tarjeta amarilla Pues parará De meterme esas bombazos Pero es lo que hay ¿Cómo no podemos hacer otra cosa? Vale Nos quitan aquí la pelota Porque a ver No se puede jugar A ver Si es que no hay más No se puede jugar Vamos a intentar meter ahí Por la parte del medio Venga Nos vamos a meter un tirito Que nos vamos a meter el gol ¿No? Ahí está Y esto no fuera de juego Vale Menos mal Menos mal Porque vamos Venimos de una jugada Que me ha bloqueado A base de meterme Esa bombazos Ahora me sale ahí a la contra Y vamos Solo faltaba ya Que fuera Que no fuera fuera de juego Y ya vamos Me muero Ya me da un 5p Y este ya no toquecito Por aquí Yo no sé que se cree Y otra vez falta Que nada Es que Hasta que no me quede La tibia colgando No va a parar Me está metiendo Cada sambombazo Que me tiene de harto Pero bueno Vamos a meter aquí Un pase largo Vamos a ver Estaba también Para llevar a la hotel Y que diría Valotelli Igual Desde que salió del Milan Se ha quedado la mierda La verdad Pero bueno Sabéis que yo creo Que lo de Valotelli Esto por la novia Diría de verdad Si Yo me acordaba De que antes iba Que iba a ser muy buen jugador En ese momento Ahora a lo mejor Yo creo que 3, 4 años Que eso en el fútbol Es una barbaridad ¿No? Pero vamos Que cuando jugaba en el Milan Iba como para Muy buen jugador Se echó novia Y fufu Ya a partir de ahí Fue un jugador A esos chicos No de verdad Pero bueno Es que lo típico De que al final Una vida deportiva Es que es muy complicado En ese sentido Como tal Y Valotelli Era un tío Que vamos Que un físico En plan rollo Así pues va Tal Y Y nada Y se quedó Pues en jugador Que vamos Que está todos los años Camino de equipo Pero bueno Estamos por aquí Un pase largo Y vamos a ver Vamos por aquí La pelotita Vamos a hacer Un poquillo De presión Vamos a hacer Un pase Para adelante Poco a poco Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y nada Minuto 74 Poco a poco Metemos un pase Ahí para adelante Vamos haciendo ahí Un poquillo De presión Pero vamos Esto tiene una pinta Que va a terminar 1-0 Como se un pase Aquí para adelante Hacemos una jugada Pues es que Es esperante Pero es que no tiene Velocidad Los delanteros O sea Aquí tengo que tener No me fijo Exactamente Las defensas Que tienen Que tiene él Pero tiene que tener Defensas a buen ritmo Y es que no la vuelen Los delanteros O sea Es que lo que hay Y me ha metido A gol Pues de aquella manera Y ya está Si es que al final Es un partido Que perfectamente Podría terminar En empate Que tampoco nos merecemos Meterle dos goles Y ganar el partido También nos digo Que metemos un gol Empatamos Si es lo que nos merecemos O sea Ni más ni menos Pero bueno No sabes que al final Siempre quiero ganar Pero vamos Que primero habría que empatar Que lo veo chungo Pero bueno Tenemos un pase ahí Contado por la parte del medio Y tenemos un gol Que ha tirado el delantero Madre mía Como ha tirado Creía que iba a tirar Con la pierna izquierda Tío Y ha tirado Con la pierna derecha Pero dando un salto Que es como Bueno pues No se le ha quitado El portero Y ha rematado Madre mía De verdad Flipante Es que ahora veréis Como ha tirado Aquí va a ser En Digamos que en Super rápida O a tiempo real Parecía muy mal Pero bueno Aquí todavía Tal Pero esta forma se llega Para rematar Con la pierna izquierda O sea Es que ahí Ha rematado Con la pierna derecha Madre mía Aparte que si sale R13 con la pierna izquierda Es que venía otro jugador Por la parte del izquierda Bueno ahí Otro gol Que al final Es que los goles Que estamos haciendo hoy Pues bueno Pues metemos un gol No son malos Pero Sabes O sea Son malos A ver Marcamos Cuenta Sabes y tal Pero vamos Desde luego No son con las ojelías Hostias Vale Voy a despejar el balón Metemos aquí Un paso por delante A ver Un poquito por aquí Mira Yo en este Si sabe Yo no sé ya Ni lo que va a pasar Nada Metemos aquí Un gol con Ederson Que súper bien 2-1 Y nos plantamos por delante Es que este FIFA Sería el FIFA De la remontada O sea Me pueden remontar Un partido Como tal a mi Puedo remontar Un partido como tal Una puta locura Es este FIFA De verdad Pero nada De minuto 80 Al minuto 86 De tiempo virtual De FIFA Que es nada Dos goles Y de verdad Si, si Dos goles O sea Increíble Pero bueno No vamos a intentar Abrir por la parte De la derecha Otro paso por aquí A este Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión A ver Ponga un poco Intentar Abrir ahí Por la parte De la derecha Intentar tirar Así sea la pelota Fuera Vamos a ver Pues esto capaz También hay que meter Un gol En el tiempo de descuento ¿Sabes? Pero bueno Vamos a meter Un sombombazo ahí Con Quepa Que vaya la pelota Vamos Que se la pasemos A su portero Como tal Bueno Y la pillamos Como tal nosotros Un momento Abrir aquí Por la parte De la derecha Yo creo que la última jugada Va a ser la mía Lo metemos aquí El 3-1 Bueno Pues ya está Hasta aquí llegó el partido O sea De ir al tío 1-0 ganándonos Todo el partido A los últimos 10 minutos A meterle tres goles En el tiempo virtual De FIFA Que es nada A ver No me voy a quejar Pero Sabemos El partido De los más estrenos Que he hecho Pero vamos Una remontada Ya al final Que esto duele A este Habla conmigo Siempre va ganando 1-0 Pero vamos Esto me pasa a mí Este año 80.000 Y esto es que Lo que hay Pega homen Suele pasar este año Que ya veis Que yo no sé La cantidad de veces Que me suele pasar esto Pero bueno Es que no hay más Son cosas que Que pasan Así que Es lo que hay Pero bueno Como digo chicos Vamos a terminar Por aquí el streaming Que ya sabéis Que más o menos Los streamings Entre el diario Solo las horas De dos horitas Luego ya sabéis Que los streamings De fin de semana Pues a lo mejor Los hago de 3 4 y tal Porque ya sabéis Que esto Pues al final Es la que os digo Si quiero que lo tengáis hoy Pues ya sabéis Que este stream Se me ha quedado En dos partes Ya sabéis Que luego Tengo que Que subirlo Como tal Para YouTube Para Twitch Y tal Y ya sabéis Que tarda en editar Tarda en subir Y tal Y cuanto más dure El streaming Y tal Más tal Así que Me gustaría subirlo hoy Y es que si no No hay tiempo Material Pero bueno Como digo chicos Espero conseguir Como digo Mañana os traeré El streaming A ver No la recompensa Si no mañana El viernes Pero es la que os digo Espero conseguir El clasificatorio 1 Estamos allá Nada Estamos a 3000 puntos Espero conseguirlo Pero diréis Está chungo Está chunguísimo O sea Ya os digo Que daos cuenta Que 2000 puntos Son 20 victorias O sea Es que ahora mismo O sea También Es principio de año Y tal Y la gente Se está En ese sentido Viciando Como tal Pero el juego De la línea de corte Daos cuenta Que ahora mismo Para que os hagáis una idea En FIFA 19 Se quedó la línea de corte En 8000 O por ahí Las últimas veces Que jugué la semana Que estamos hablando De que es Tres veces más En este FIFA Que es una barbaridad Como digo chicos Pero bueno Nada Como digo Espero que os haya gustado El Steam Y ya digo Que ha habido Muchos cambios En el equipo Y tal Que seguirá Viendo mucho más Y tal Pero bueno Como digo chicos Seguiremos En ese sentido Mejorando El equipo Y espero que cada vez Vaya mejor Que bueno Por lo menos Vamos conseguiendo victorias Y tal Y si que se nota En ese sentido Una cierta mejoría En el equipo Pero bueno Nos queda todavía Mucho trabajo chicos Que estamos allá Al principio de FIFA Así que nada Como digo chicos Espero que os haya gustado El Steam Y nos vemos en el siguiente Así que nada Adiós Y nos vemos en el próximo